Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de World Changas Radio. Hoy tendremos seguramente grandes listas de este videojuego. Con actividades creadas, entre otros, por Dead Soldiers. Buenas tardes, buenas noches. Dead Soldiers, ¿cómo estás, Dead Soldiers? Estás caliente. Estamos en pleno invierno, amigos. La temperatura es baja. Estamos cerca de los cero grados hoy aquí en Vigo, en Galicia, España. Pero cuidado, porque Dead Soldiers siempre está hot. Y además está lleno, está en un salón lleno de gente que puede colaborar en cualquier momento. En nuestras putas mierdas. Ya sea conduciendo o ya sea haciendo otro tipo de cosas. Empezamos la tarde como viene siendo habitual en el mundo del GTA V, donde estamos con Franklin en estos momentos. Que busque amigos, aunque nunca consigue que nadie le haga caso. Ni siquiera está indigente de aquí. Señor indigente, por favor, sea amigo mío. Necesite un sidekick. Se escapa de mí, le doy asco, huelo mal. Hace tiempo que no me lavo. Dead Soldiers, ¿estás ahí? Saluda a la gente. La gente quiere saber de ti. La gente quiere saber qué estás haciendo. La gente quiere saber qué tramas. La gente quiere saber cuáles son los planes. Y sobre todo, la gente quiere saber cuál es tu opinión sobre esa película, obra magna del séptimo arte, llamada Confusión. Danos tu opinión. ¿Cómo que mierda? ¿En serio? Eso no es lo que me dijiste antes. Me dijiste que era lo mejor que habías visto en tu puta vida. ¿En serio tu opinión? ¿Es que esa película es basura? No me lo creo. No puede ser. Basura. Lo peor que he visto nunca. Me has roto el corazón. Yo no me creo que tú opines que esa obra sea basura. Incluso hablan en otros acentos. Hay chinos hablando en gallego, otros en vasco, otros en andaluz. Es una obra de arte. Hombre, tenemos mensajes para empezar esta tarde de listas y noche de listas de GTA con Teacher Paul que dice Buenas tardes desde Ogrove. Temporal brutal. Y llegó el patrón. Dice Buenas tardes. Zorras malas. Dice Teacher Paul. Llegó el patrón. Pide información. Curios TVD Soldiers. ¿Qué se puede hacer en esta tarde? ¿Hay en estos momentos algún tipo de actividad, algún tipo de lista que podamos narrar? Yo y Dead Soldiers. Sería posible tener un poquito de acción sin límites y cotilleos y salseos. Como una de las mejores crios de este mundo GTA. Llegó el patrón. Dice... Hay dos mensajes. Atención. Dos mensajes de llegó el patrón que dice... Sí, sí, sí. Primero uno de Teacher Paul que dice... Hay mucho temporal por aquí. Por aquí. Ahora no. Dice... Dice Manu. Drama. Buena carrera. La última de Banger. Le gustó conectar contigo. Te pregunta... ¿Qué hiciste en la isla de Julandro? ¿Qué has hecho? Háblanos sobre eso. Me interesan esas aventuras. Sí. Preguntas directas. De llegó el patrón. Dice... ¿Qué hiciste en la isla de Julandro? No entiendo la pregunta. Es lo que pone aquí. Observa el chat. Chequea el chat del programa. Es una actividad, supongo. Sí, a ver. Te doy el desarrollo total de la pregunta. Si vas a una isla que fabricé yo con mi imaginación estúpida, que viene siendo la isla de Toraya de Vigo, y luego tienes que dar la vuelta y volver. Es un poco largo. Aquí sí se refiere a eso. No estoy seguro. Vale. Parece que eso le gustó. Hay una tarjeta roja en Italia. Dead Soldiers. Tarjeta para el Sassuolo, tu equipo preferido. Supongo que le cunde más probarla, así todo eso. Sassuolo el que te toca el pirolo. Y empata el Tottenham. Manchester City 3. Tottenham 3. El gol en el minuto 90 de Koloshevski. Vaya partidazo, ¿no? 3-3. Dead Soldiers. Sin duda, tu partido preferido de esta noche. Bueno, invítame a cosas, Dead Soldiers. Estoy al lado de un gordo. ¿Quiere ser mi amigo? ¿Gordo? Señor gordito, ¿quiere usted ser mi amigo, por favor? Me encanta su peinado, señor gordito. Gordito. Sí, es por eso por lo que pregunta. Es mi amigo. Que es un poco más grande de los que suelen jugar ellos. Me ha dicho que me pierda. Me voy. Muy triste. El gordito no quiere ser mi amigo, Dead Soldiers. Llegó el patrón, dice... Una última banger que hiciste, se es buena. La compartí en el muro de TDRB. La jugaremos... La jugaremos la otra tarde de salseo. La jugamos la otra tarde de salseo. Por cierto, dice Teacher Paul, está jugando el Racing de Ferrol contra el Albacete. Su equipo preferido, predirecto, el Albacete. Y están empatando a uno. Ahora os pegáis, pero con amor total y absoluto. Amor sincero. Ya no le pegaré nunca más de la misma manera. Ahora le pegaré con máscarilla. Todavía. Tenemos un mensaje que no hemos leído de Teacher Paul, que dice... Está jugándose la final del UK Championship de Snooker. Ronnie O'Sullivan 4, Dingyu 1 y 4. Y va ganando Ronnie 4 a 1, pero lo ha remontado el chino. El poder chino. Invítame algo. Estoy solo en el barrio. Me aburro. Souliers. A ver... La gente necesita... Tus aventuras. Por cierto... Pregúntale a alguien en ese salón qué opinan de esa gran película. Confusión. No la vio nadie. No la vio nadie, en serio. No me lo puedo creer. Eso es como no ver El Padrino, tío. Si me dijeras... ¿No ha visto El Padrino? Bien. No pasa nada. Pero no ver confusión es no haber tenido infancia. Está muy distraída la gente. Hay un debate muy grande. Esto parece un barrio. ¿Sobre qué debaten? Háblanos. The Souliers. Sobre la chinez y sobre la fiesta. De los sábados de fiesta y cosas así. ¿Qué pasa? ¿Qué debate hay en eso? No veo debate ahí. Ahora estaban debatiendo sobre cómo pedir las cosas. Es que la reina, hijo de puta, dan las cosas. A ver, le voy a pedir a este señor. Tú, dame eso que tienes. Quiero pegarle un grolo a esa botella. Vamos a probar esta carrera, pero está sin acabar del tú. ¿Qué pasa? No te he intimido. Es más, vamos a entrar en una mierdilista. ¿Estás preparado para una mierdilista? ¿Te atreves a encararte conmigo, chaval? ¡Oh, tiro un arma! Me tiro, me tiro, me tiro. Iba a sacar un arma. Iba a sacar un arma. Señora, tenga cuidado con ese. Llevo un arma. Para la mierdilista. Estoy preparado. Invítame ya cuando quieras. Voy a unirme a mano. Gordito, sé mi amigo. La gente me hace moving. Necesito un tipo como tú que me proteja. No me importa que tengas gafas. All the people are moving. Voy a poner este programa. Tengo que hacer echarse tal vez. Esto no iba contigo, amigo. No sabía que el gordo era tu novio. Quieres pelea, ¿eh? Vamos a pelearnos. Patrón, entonces dice que va a haber lista una, va a haber lista. No, patrón no dijo nada. Sobre lista. Parece ser que todavía no hay lista. Yo me estoy peleando aquí con unos negros. Deja de disfrutar del domingo, coño. Vamos. El soldiers es el momento de tus listas. La gente quiere saber. Voy allá. Yo he jugado una lista con cinco personas. Una lista con cinco personas. Se fueron cayendo a medida de las cartas. Qué raro. No me sorprende. No ha habido novedad. Se quedan carrerones. Mira, mira, mira. Este tío no puede conmigo. Joder, ¿cómo te quiere la gente? Ya tienes seis millones de personas. Ahí. Acción y aventura en estos momentos en el canal. Estamos viendo un conflicto urbano. Mientras esperamos por tu invitación. ¿Podrá este señor acabar con Franklin? En el momento Franklin está muy tranquilo en esta lucha. Un bocata de nocilla. Un bocata de nocilla. No hagas eso. Hay mucha gente ahí para que te haga ese bocata de nocilla. Tú puedes esperar a que te lo hagan. Invítame a la lista. Y mientras te haces el bocata de nocilla, esperamos a que se introduzca gente. No, aquí la peña no es así, Iván. No, no me entiendes. Te voy a poner la lista. Me da tiempo, me da tiempo. Claro, tienes que ser más estratega. Haz lo siguiente. Haz la lista y luego haces el bocadillo de nocilla mientras la gente se una a la lista. Yo soy un genio. Lo hago todo. Eres como Napoleón. Eres el Napoleón del bocadillo de nocilla. Cuéntame cosas de Napoleón. De Napoleón, de la película. No la he visto, Dead Soldiers. No puedo hablarte sobre Napoleón. Sé que Napoleón era un crack, men. Era un tío guay. Napoleón era un tío que dijo, aquí ahora mando yo. Soy el puto emperador. Cogió una corona y se la puso a sí mismo. De hecho, el papa le dijo, oye, Bonaparte. ¿Quieres que te la ponga? Tienes que elegir entre estos nombres. A ver, dime. Lista navideña. Lista navideña. Rally Wall. Rally Kurdos TV. Twitch Kurdos TV. Ajá. Y ya está. Pues digo, Twitch Kurdos TV, venga. Kurdos TV, forra. Twitch Kurdos TV. Que es así como con mucho gancho. Me gusta ese nombre. Teacher Paul dice, tiene mala crítica a Napoleón. Pero la gente que hizo esas críticas no tiene ni puta idea, Teacher Paul. Napoleón siempre es un grande. Napoleón le disparó a las pirámides en la vida real, ¿no? No. Es falso. Es una película mentirosa. Oh, acabo de recibir un golpe de The Souliers. Ese hombre ha conseguido golpearme. Increíblemente. Pero bueno. Yo creo en Rindy Scott, tío. Él me enseñó el final del Imperio Romano. Dos, uno. Él te enseñó el final del Imperio Romano. Efectivamente, el Imperio Romano acabó cuando Máximo destronó al emperador en el Coliseo y volvió a la República. Creándose así la nación española. Es una gran lección de historia. Así nació España, porque es el hispano. En ese momento nació el Imperio Español. Es una película de mierda porque ponen cosas que no pasaron exactamente así. ¡Por culo! Eso gladiator lo pasó. Así estabas tú. Me escapo. ¿Tú lo viste? Fue totalmente así. No sabías. No te lo contaron. No te lo contó Javier en la escuela. Así fue la historia de Roma. Era un imperio tiránico. Javier me dijo, yo cuando fui a ver Gladiator, queridos alumnos, dije, Dios, es como estás viviendo la historia en plena imagen en la vida real. Dios, fue así, fue así. Así fue tal cual. La historia así se escribió. Es un auténtico relato totalmente realista. Cuando hablábamos en clase de Roma siempre decía, que sepáis que el imperio acabó gracias al máximo. Teacher Paul dice, Iván, estoy haciendo una encuesta sobre qué juego voy a pedir a los Reyes Magos. ¿Has votado? Me gustaría saber solo qué voto pusiste, ¿no? Pero, perdón, ¿en qué red social está esa encuesta? Porque no he votado. Pónete. Pónete a mi, Iván. ¡Ah, perdón, hostia, que estaba distraído! Mierda, tío, lo siento, lo siento. Si ya había recibido tu invitación, mándamela otra vez, anda, que se me fue la pinza. Ahí, mi amor, por ahí. Vete a... Vete a Bilos y haz de unirte. Twitter, dice Teacher Paul, a ver si la puedo ver. A ver, creo que está aquí tu invitación. ¡Dead Soldiers! Aquí está. Me uno a Dead Soldiers. Se acabó de pelearme con negros en mi barrio de origen natal. Lo haré por máximo. Por X, dice Teacher Paul, que especifica más. ¿Cuál es? Esa red social donde está la encuesta de Teacher Paul sobre qué pedirle a los Reyes Magos. Yo te voy a decir una gran petición para los Reyes Magos. Una rubia cachonda de grandes pechos. Eso sería un sensacional regalo que yo aceptaría sin dudar. ¿Dead Soldiers qué te parece ese regalo? Me va a ganar cocaína. No, pero yo no quiero cocaína. Quiero una onda con tetas gigantescas. Eso es lo que me gusta. Esa es la mierda que me va. Una persona que me lleve intelectualmente. Busco a mi reina. Busco a Leticia. Leticia está enrollada con otras personas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es la polémica del día? Leticia le puso los cuernos a Felipe VI. ¿O no? Es un vulgar montaje de Twitter. Os cuento la historia rápidamente para qué opinéis en el chat del programa. Hay un individuo, un usuario de Twitter, que está publicando como fotos secretas de Leticia. Leticia, al mismo tiempo que pone como medio historias semi-erótico-humorísticas con los mensajes de Leticia. Son como fotos que Leticia le mandó a él o algo así por el móvil. Una cosa muy rara. No hay nada sexual en lo que hace Leticia. Concretamente, por ahora, se ha visto un selfie de estos de tocador de Leticia y una foto en la que está con Felipe VI. Que están ahí como de buen rollo, en un ambiente familiar. ¿Es Leticia un androide? Pregunta Teacher Paul. Lo añadiremos a este misterio. Dead Soldiers, rápidamente, danos tu valoración sobre el asunto Leticia. Fake, totalmente real como máximo. ¿O qué? ¿Qué coño pasa con eso? Es totalmente real. Es un escándalo. Efectivamente, se están uniendo personajes. Se une Sandra Community Manager. Se une Tore Scouting o algo así. ¿Qué pone ahí? Scouting, le vamos a llamar. Tore Scouting, Toretto. Han venido a ficharnos, creo. HGB de Lute. ¡Mierda! De Lute. ¡Mierda! Bueno, esto ha comenzado antes de lo que quería de The Soldiers, por lo que puedo deducir. Es que se nos va a ir todo el mundo en la segunda actividad. Se nos va a ir todo el mundo. Efectivamente. Pero tú las pones a una vuelta y ya está. No parte sorpresa, porque yo no recuerdo qué actividades hay aquí. Yo tampoco, pero voy a coger un Tropos. ¿Sabes por qué? Porque es bonito. Es un coche bonito. Me voy a vestir de Daniel Sancho. A ver, voy a escoger un mono para Daniel Sancho. ¿Cuál sería el mono que más le va a un asesino descuartizador? Supongo que... Este, este que es el naranja. Venga, vamos así con el descuartizador. Que va el naranja. Atención, hay pregunta de Teacher Paul para The Soldiers. Pregunta, ¿tiene drama gigantismo de algún tipo? Todo el mundo sabe que sí. Por cierto, ha finalizado el Manchester City Tottenham con un 3-3. Pata, Ter. Así que lo supera por un punto, creo, en Liverpool. Comienza la carrera. Vamos a ver qué conseguimos hacer. Me acaban de golpear duramente. Nos quedamos un poco atrás. Estoy jugando. Ahora no estoy de observador hasta que empiecen las listas de verdad. Estaréis viéndolo en primera persona. Alguien me golpea por detrás. Consigo pasar con mucha pericia, con mucha tranquilidad. Adelantamos a esa peña. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí tenemos esta curva. La hacemos con una maravillosa maniobra. Vamos un poco despacio. Quiero conocer bien el circuito. Es un circuito muy revirado, muy complicado. No podemos cometer errores. Vamos lo más rápido que podemos, pero no queremos en ningún momento cagarla como ahora. Mira, que se me ha ido de adelante el coche. Dead Soldiers, ¿en qué posición estás? Yo voy de tercero. Yo voy de segundo. Veo que estás haciendo una carrera extraordinaria, aunque hay un piloto que es increíblemente mejor que tú. Podrías darle alcance. Por el momento no he tenido ningún accidente. Te doy la nota positiva. Bueno, he tenido uno con otro coche en la salida. Pero ha sido absolutamente culpa no mía. Es decir, no he cometido errores no forzados. Creo que ahora estoy haciendo una vuelta mejor. Richard Paul dice que Ronnie debería de ganar. Debería de ganar fácil. Aunque se le ha complicado un poco esta eliminatoria. Creo que es la final. No sé. Sí, es la final. Vemos que tenemos un gran conductor en la primera posición y eso puede hacer que nuestras opciones de ganar esta lista de carreras sea ridícula. Pero lo intentaremos. Estaremos dando el callo hasta el final. Dead Soldiers, continúas en segunda posición. Se aleja tu objetivo. Estoy de segundo, estoy de segundo. Pero el tío conduce mucho. Porque yo sin haber probado esta pista nunca antes. Es un gel. Es un auténtico dios de la conducción. Se las ve venir. El tío sabe lo que se cuece. Estamos viendo una gran carrera en una gran pista. En la que Dead Soldiers está demostrando lo grandioso piloto que es. Ojo que me llega desde atrás y me adelanta. Soy cuarto. Lucho ahora contra mi rival. Lo golpeo simplemente un poco. Lo quiero hacer. Sangre del árbol caído. Y voy detrás de él, cogiéndole el rebufo. Lo dejo marchar un poco. Y ahora llegamos a esta zona. En la que debería de marcar diferencias. Estoy teniendo problemas con estos rivales. Son mejores que yo, Dead Soldiers. He dormido en los laureles y al final acabo en cuarta posición. Estoy muy contento porque no he tenido accidentes en esta batalla de Dead Soldiers. Hemos llegado al garaje sin dañar el coche. Y mis ingenieros me lo agradecen con una buena mamada. Por cierto, voy a ir a Twitter a ver lo que pone. Teacher Paul. Lo voy a hacer. Voy a ir al Twitter de Teacher Paul para ver esa encuesta y votar en ella. A ver, busquemos a Teacher Paul. Es impresionante usuario de Twitter. Teacher Paul. Aquí está. Veamos. ¿Dónde está la encuesta? Encuesta rápida. Encuesta rápida. Aquí está. A ver. Me voy a poner las gafas para leer la encuesta de Dead Soldiers. Vota tú también si quieres. A ver. Vuelve encuesta rápida de fin de semana. Regalo lúdico de Reyes. Tema político, bélico, social. Dice Pac Obsesión, maldito G, Pac Rising Sun Age, Young Company, segunda edición, o Europa Universalis. Estos son juegos. Yo digo Europa Universalis. Venga. Pero ¿por qué tiene tan baja puntuación Europa Universalis? Es un juegazo. Y con esto ya queda votada la lista de Teacher Paul. Esa encuesta de Reyes Magos. ¿Qué os van a traer los Reyes Magos? Dead Soldiers. ¿Qué opinas sobre los Reyes Magos? ¿Te gustan los Reyes Magos o estás en contra de esa práctica aberrante? Me gusta el capitalismo. Me gusta gastar dinero, el gilipollez. Te gusta gastar el dinero. Se ha ido uno de los participantes. Esto es fruto, cap. Ya solo quedan cuatro personas para luchar por este cetro de la lista. La lista de Dead Soldiers aquí en directo. Mientras no empiezan las listas guapas. Porque las listas guapas llegarán, amigos. Eso es cuestión de tiempo. Ahora estamos efectivamente disfrutando de estas listas diseñadas por este hombre. Por Dead Soldiers. Él sí que sabe diseñar. Arranca otra carrera. Que eso compan a los mandos de Dead Soldiers Escudería. ¿Quién ganará? ¿Será Dead Soldiers con el futo? ¿O serán otros participantes? Arranca la acción de Dead Soldiers. Se pone en cabeza. Comienza una carrera asombrosa con este futo. Este es el futo nuevo, ¿no? Sí. Es el futo nuevo. Es carrera para el futo nuevo. Una carrera muy entretenida. Muy emocionante. Muy espectacular. Se pone de segundo. Pulandro Máscara. Deja pasar a su rival. Deja pasar a su otro rival. Hay mucha tensión entre los participantes. Todos conducen muy fino. Todos están muy igualados. Hostia, he golpeado. Sin querer a que eso compan. Ahora paso yo. Ha sido absolutamente sin querer. Os lo podéis creer. Estaba ahí medio como trompeado. Ahora paso yo. Y se está escapando uno de los rivales. ¡Oh! Se me ha ido el coche. No he sido capaz de hacer un drift correcto. He pasado. He conseguido adelantar con poca finura. ¡Oh! Me la devuelve. Este enfrentamiento está haciendo que llegue. ¡Queso compán! ¡Vaya guerra que hemos tenido! ¡Oh! Error de World Changas Radio. Que se golpea contra el poste. Y es ahora el último de la fila. Pero va a haber guerra. Estoy seguro que entre ellos también va a haber golpes. Así que vamos a intentar acercarnos a ese grupo. Mientras el líder se está escapando. Nuestro rival se escapa. Ligeramente. Tampoco es muy grave. ¡Queso compán! Sigue por detrás de él. Llegamos a la puerta de la destrucción de la discordia. Sigue habiendo bastante espectáculo. Adelanta Queso compán y se coloca de segundo. Voy a intentar atacar a esta personita. Para colocarme por delante de él. Golpea Queso compán. He intentado devolverlo a su posición original. Pero no he podido. Pero no he podido. De cuarto va a que se compán ahora. Pero está haciendo un espectáculo. Estamos viendo una gran carrera. Muy emocionante. Sobre todo en esta lucha. Golpeo a mi rival por detrás. Ahora lo voy a pasar por el interior. Efectivamente lo adelanto. Me intenta golpear. Me freno. Lo dejo pasar para atacarle aquí. No, me da dos golpes buenos. Sigo detrás de él de todas formas. La guerra es tremenda. Estamos prácticamente a la par. Lo he golpeado en un mal momento. Ahora voy a intentar escaparme de ese individuo. Para conseguir esta segunda posición. Que va a poner mis posibilidades en esta lista de carreras. Bastante... Oh, error de World Changas Radio. Ha cometido un error. Ante su rival. Vuelve a colocarse tercero. Que eso con pan parece que ahora... Se está quedando un poco atrás. La carrera está siendo preciosa. Llena de alternativas de acción y de espectáculo. Con dos pilotos... Claramente encendidos. La lucha está siendo terrible. Me voy a meter por el interior. Lo voy a atacar por el interior. Oh, cometió un error. Ha sido demasiado suave. Se escapa. Pero seguimos vivos. No sé cuántas vueltas son. ¿Cuántas vueltas son Dead Soldiers? Porque está siendo una batalla. Son dos. Creo que esto se va a acabar ahora, por lo tanto. Vamos a ver si conseguimos adelantar aquí a este individuo. Falla. Lo adelantamos. Nos colocamos por delante. Es el momento de acabar con esta carrera tan emocionante y llena de acción. Acabamos en segunda posición. Después de una buena exhibición. Ha sido una buena carrera Dead Soldiers. La hemos disfrutado en primera persona. Y hemos estado cerca de la victoria. Segunda posición. Mientras queso con pan puede ser cuarto. Le quedan 18 segundos para llegar. No sé si lo va a lograr o va a hacer un cero Dead Soldiers. Se complica la cosa. 12 segundos. Pero ahora le queda la recta, creo. Y ya llegará a la meta. Seis segundos sin problemas. Queso con pan. Llega hasta el final. Gran carrera, dijo Teacher Paul. Efectivamente ha sido muy emocionante. Ha sido una carrera molona. Ha sido una carrera electricizante. Ha sido una carrera de estas que te la ponen dura. Te la ponen hard. Dead Soldiers. Rápida valoración sobre esta carrera. Y vuélvenos a hablar de Leticia. ¿Qué es lo que está de moda? La Leticia está de moda. El piloto desconocido HGBD. Y ahora la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Te tirarías a Leticia o no? No, ya está muy vieja. Estoy en cuarta posición con 20 puntos. Empatado con Dead Soldiers. ¿Leonore está de moda? No está de moda. Es el nuevo objeto sexual del español medio. Hay un gol en su asuelo. Dead Soldiers marca la Roma. 1-2. Está ganando la Roma ante el Sassuolo. Tu equipo preferido. Oh, qué gran recuerdo esta carrera. Qué gran recuerdo. ¿Qué carrera es Dead Soldiers? Puedes hablarnos sobre esta carrera. Carro gordo. Se llama carro gordo. Y vemos el perfil. Como veis, es una carrera con un circuito pequeñito. Chiquitito. Es un microcircuito. Para el Herbie todoterreno. De paletos entre sus mierdas de cámaras. Atención Dead Soldiers. Hay gol. Me cantan gol en la aplicación. Y es un gol del Arenteiro. Arenteiro 1-Sabadel 0. Se adelanta el equipo del Carballinho de Dead Soldiers. Entonces, empezamos esta carrera espectacular con este Beetle. Es como un Beetle de ruedas grandes. ¿Cómo se llamaba este vehículo? No me acuerdo. ¿Un Injector o algo así? ¿Injection o una polla por el estilo? Es el Injection. Tiene nombre. Un nombre maravilloso. Un nombre que le pondría a cualquier tipo de junkie. Bueno, bueno. Golpes tremendos. Se pone de primero para comenzar. World Changas en radio. Una carrera rally. Una carrera espectacular. Alguien me adelanta. No sé cómo coño lo han hecho. Me han adelantado de forma increíble. Nos metemos los tres por este lugar tan estrecho. Pero, impresionante acción y aventura en esta carrera. Una carrera que parece una gincana, amigos. Es una carrera de trial. Es una carrera espectacular. Es una carrera asombrosa. Es una carrera de cross. Ahí está Dead Soldiers por delante. Lucha tremenda. Le voy a ganar el interior. ¡A Dead Soldiers! Me voy. Me he pasado de frenada. Ha sido un ataque en toda regla. Pero al final mi valentía acabó en el talud. Acabé golpeando. Lo que no debía. Dead Soldiers ahora luchando contra el otro piloto. Parece que vamos a tener de nuevo acción y emoción en la parte delantera de la carrera. Estamos viendo carreras muy emocionantes con pilotos claramente parejos. En su estilo. En su forma de conducir. Pilotazos. Pilotos acojonantes. Ahí está Dead Soldiers. Ahí está Dead Soldiers. Se queda atrás. Vuelve a ser segundo World Changas Radio que había perdido la primera posición. Madre mía. La carrera ha sido tremenda. Error de World Changas. No ha sido capaz de entrar en esta zona tan complicada. Otro error de World Changas. No para de cometer errores. Eso es un mierda. Dead Soldiers. Dame un consejo para no ser tan mierda. Hay que pisar huevos, joder. Hay que pisar huevos en esta carrera. Es una carrera en la que tampoco te puedes ir mucho. Tampoco te puedes poner muy optimista que la acabas cagando. Tenemos tercero al piloto que veis en pantalla. Segundo World Changas. Os digo Dead Soldiers. Dead Soldiers. Llega de segundo. Increíble carrera. Dead Soldiers. También muy emocionante esta carrera. Me ha gustado. Pero desgraciadamente la he piciado. Richard Paul está viendo. Está de corresponsal en el campo del arenteiro. Lo están poniendo en la televisión de Galicia. Dice el campo del arenteiro. Parece el infierno porque está lloviendo. Porque están cayendo truenos, rayos, tentellas, granizo y meteo. Sobre el terreno de juego, Orenzano. ¡Ahí está el ganador! ¡Que es un negro gigantesco! Un tío fuerte que juega al baloncesto. Me ha gustado. Me ha gustado mucho y le voy a dar un like a tu carrera. El gol del arenteiro lo ha marcado Rodríguez. L. Rodríguez. ¿Quién será L. Rodríguez? Luis Rodríguez. Lorenz Rodríguez. Leandro Rodríguez. Lucho Rodríguez. Lucho Falucho. Lucho Falucho, por cierto. Nuestros vecinos han colocado como adorno de Navidad. ¡Ojo! En la fachada un falucho. Un falucho de verdad, por cierto. Uno que encontraron de algún sitio. Así que cuando pases por mi casa podrás ver un falucho gigantesco. Gigantesco, gigantesco, como mi nabo. Y atención porque nos cantan un gol, Dead Soldiers. Hay un gol. Y final de partido. Lo ha marcado justo al final. El polideportivo Almería. Acaba el ojo. El torreperogil. Uno. Almería uno. Madre mía. Luis Hamilton Rodríguez. Pregunta Teacher Paul si podría ser Luis Hamilton Rodríguez. No nos avisó de la lista ni nada. Le voy a tener que meter. Manu muy mal. Al final se ha escurrido. Ha escurrido el bulto. Manu dijo. ¿Cómo? Que va a ganar una de mis carreras. Ni de puta coña. Y ahí se fue. Una carrera de futos. Otra carrera de futos. Es una carrera muy alargada. Parece Monaco Dead Soldiers. No es de futos. Coge otro coche. No es de futos. Ojo. Me dice que coge otro coche. Hot Ring Saber. Yo cogí el Italy. Y Morgan. Yo cogí el Italy. Easy Sport. No, el Easy Sport es equilibrado. No tengo el Italy. Voy a ir con el Easy. El Easy es bueno. Son las carreras en el puente de Rande, creo. Sí. Atención. ¡Oh, no! Dead Soldiers. Me ha salido el futo. Es el fin. Creo que no voy a tener un buen resultado en esta carrera de Dead Soldiers. Seguiré. Estas son las carreras en el puente de Rande. ¿Qué pasa? Carreras en el puente de Rande. Empieza la acción en el puente, amigos. Salimos en primera posición. Pero este coche no es el adecuado. Es muy fácil que en algún momento nos adelante. Vemos que no han cerrado el tráfico. Habrá que conseguir sortear a todos los vehículos. Sin causar un accidente mortal. Soy como Makelele conduciendo con Corina de Dead Soldiers. Me siento exactamente igual. Se ha ido el último jugador. Ojo, ya solo quedan dos aspirantes para ganar la lista de carreras de Dead Soldiers. Y uno de ellos es nuestro programa. Que llega hasta el final siempre en las listas. Y por eso tiene tan buenos resultados. ¡Espectacular! El paso por el puente. Este hombre con este futo. Esta carrera me gusta mucho y no la había jugado nunca Dead Soldiers. Me parece una carrera interesante. Incluso sin tráfico debe de ser la puta polla esta carrera. No, esta está hecha para ir con tráfico en el puente de Rande. Esto es como Indianapolis Dead Soldiers. Es una carrera espectacular. Se hace con la segunda posición Dead Soldiers. Pero entramos en la zona de tráfico con muchísima pericia y acción. Nos vamos a meter entre los dos camiones. Nos metemos entre los dos camiones. Excelente acción. Excelente acción. Ahora no. Hemos golpeado a Dead Soldiers. Hemos sido perfectos. Ahora pasamos. Ahora golpeamos. Se queja. ¡Oh! ¡Cómo sale Dead Soldiers desde una esquina increíble! Le cogemos el rebufo a Dead Soldiers. ¡Oh! Me ha absorbido el camión. Increíble maniobra de Dead Soldiers para hacer que nos estampáramos. Una vez más, un aplauso para Dead Soldiers que se ha salido. Al final nos hemos puesto nerviosos. Dead Soldiers que se escapa. Se queda parado detrás de ese camión. Recibe un golpe. Nos trompea el coche. Hemos estado poco activos en esa variobra. Hemos estado mal. Ahora ganamos la posición por el exterior. ¡A todo Dios! Nos volvemos a poner en primera posición. Aquí intentando no destrozar nuestros neumáticos. Vamos en esta curva. Vamos a ir por la parte de arriba. Le cogemos el rebufo a este vehículo. Nos absorbe. Va demasiado rápido. Hacemos este drift. Pero nos adelanta Dead Soldiers con una maniobra increíble. Volvemos a estar de segundos. Puede ganar cualquiera. Le cogemos el rebufo a Dead Soldiers. Nos vamos por el exterior. Pisamos a fondo. Sorteamos el camión. Hacemos con nuestro rebufo que Dead Soldiers intente estrellar ante otros vehículos. Pero es demasiado zorro. Sabía su propio truco. Y no lo íbamos a utilizar contra él. Seguimos avanzando. Hacemos zigzag. Parece que el camino de ida es más fácil que el de vuelta. Seguimos adelantando a todo el mundo. Y nos canta el gol en Soldiers. Gol en Bélgica. Accidente en la carretera. ¿Qué nos implica? El gol es Royal Union 2. Círculo de Brujas 1. Acaba de marcar el círculo. 2 a 1. Este resultado. Voy a ir hacia atrás. Voy a ir hacia atrás, amigos. Viendo para Dead Soldiers. Viendo a mi rival. Observa qué pericia. Dead Soldiers. Oh, se ha escapado Dead Soldiers. Alguien ha explotado. Pero no ha sido Dead Soldiers. Hemos escuchado una explosión. Vemos a Dead Soldiers ahí a lo lejos. Nos metemos en esta zona. Gran curva. Sufren los neumáticos. Con la velocidad punta de estos vehículos. Una de las más altas jamás vistas. Son vehículos trucados por el mismísimo Adrian Newey. Dead Soldiers vuelve al puente. Esta es una carrera que mola mucho. Vuelve a adelantar Julandro Máscara. Que avanza en primera posición. Pisa el freno Madaleno. Se la pega contra uno de los coches que están ahí. A intentar adelantar. Lo consigue. Hace un adelantamiento. Y otro. Se come un Volvo. Dead Soldiers vuelve a adelantar. El puente de Rande que está medio colapsado. Parece que estamos en verano. La gente que va a las playas. En su camino. Ese accidente increíble. Cae una farola. Matamos a dos turistas que iban a las playas de Cangas. Pero seguimos avanzando por el puente. Dead Soldiers. Veo que esta carrera la estás disfrutando. Eres como Ayrton Senna. Como te he tapado ahí. Utilizando ese vehículo. A lo perro. A lo Simeone. Observa esta maniobra Dead Soldiers. Has flipado. Error final. Vamos a ver quién llega de primero a la meta. Golpeo Dead Soldiers. Pero me sale peor a mí que a él. Al final me quedo haciendo drift en esta zona. La llegada tiene que estar ya muy próxima. Se me cruzan varios coches en el cruce y me los como con patatas. Y la llegada de Dead Soldiers que vence. El triunfo de Dead Soldiers. El triunfo de Dead Soldiers. La segunda vez de la carrera ya fuiste por otro lado. Diferente a la primera. Ha sido maravillosa esta carrera. A la gente le ha encantado. Vamos a destrozar. Vamos a conseguir el 100% de likes. Estoy convencido. Teacher Paul dice. Iván. Me estoy aficionando a un juego de PC que simula accidentes reales. Me encanta ese juego. Lo conozco. Sé cuál es. Juega ese. Y de hecho te voy a decir más. Haz un canal. La gente quiere accidentes. La gente quiere destrucción. La gente quiere acción. La gente quiere esas maravillosas experiencias. Experiencias. Seguirán saliendo carrerones. ¿Qué estás disfrutando de estas listas? Sí, pero la siguiente ponla ya a una sola carrera. Que ya solo somos dos. A una sola vuelta, perdón. Sí, a una vuelta, a una vuelta. Ahora vamos a ver una exhibición de circuitos de Dead Soldiers. Una exhibición que no va a parar. Me han gustado. Ha sido carreras interesantes. Carreras entretenidas. Carreras con muchas alternativas. Se llama Bing de NG Drive. Sí, sí, lo conozco. Lo conozco. Conozco ese juego. Muy divertido. Me parece un juego muy original. Es un juego de hostias. Dead Soldiers. El objetivo del juego es hostias y simulación de hostias. Me parece algo maravilloso. Carreras en hispanidad. Por hispanidad vemos que es un circuito urbano con todo ángulo recto. Son curvas de 90 grados. Eso es lo que tenemos en este circuito. ¿Qué tipo de coche te apetece? Pon cualquiera. Pongo uno pequeñito que parece que esto es para coches pequeñitos. Esto parece muy de andar por casa. Sabéis que el diseñador de circuitos diseña los circuitos de forma inversamente proporcional a su pene. Que lo sepáis. Así que Dead Soldiers te va a tener un pollón. No, carreras por hispanidad es grande. Hay dos finales de partidos Dead Soldiers. Finaliza el Hércules 1, Manresa 0 y el Sasuelo 1, Roma 2. Tu equipo preferido. ¿Con qué coche corremos? ¿Con el club o con el Easy? Con el club, con el club. Con el club. Pues corramos con el club. Será una carrera terrible con el club. Vemos a Dead Soldiers alias Edwin. Ahí está Edwin, que ha muerto. Ya es un cadáver. Dale dos veces a la X para que te pille el club, hijo de puta. Se ha podrido. Mierda, no sé si lo he hecho bien. Espero que sí. ¡Uy, he salido! Mierda, tío. He salido sin querer. Me lía ahí al final. ¡No, no! Sí, sí. Ha sido absurdo. Dead Soldiers, lo sé. Pero no pasa nada. Vuelvo ahora. Enseguida vuelvo. He salido. He abandonado la actividad. Me van a poner puntos negativos. Bien ganados. Y atención, porque con uno menos marca el Albacete. Nos lo dice Teacher Paul. Gol del Albacete. Racing de Ferrol. Uno. Albacete. Dos. Gol en la malata del Albacete. Se las prometía muy felices el Racing de Ferrol. Pero este gol del Albacete le revienta el culo a base de bien. Volvamos con Dead Soldiers. Vamos a observar lo que está haciendo ese genio de las carreras. Ese German Tilke de los circuitos asombrosos. Tiene un estilo muy personal que no podéis encontrar. En toda la esfera de GTA. En la GTA esfera. Teacher Paul dice tarde perfecta. Gana el Albacete y gana Ronnie O'Sullivan. También escucho World Changas Radio. Por el momento esta tarde de domingo va genial. Está saliendo todo a pedir de boca para Teacher Paul. También para Dead Soldiers. Estamos a punto de ver otra de sus carreras predilectas. Carreras por hispanidad. Ese es el circuito que vamos a ver a continuación. Y lo vemos en tercera persona. Ahí estamos viendo este vehículo. Es el vehículo de Dead Soldiers. Su velocidad es extrema. Su pericia es legendaria. Se mete por un parking. Sube el parking y sigue avanzando hacia la gloria. Nadie le hace frente. Es como Mr. Satán. Está solo en esta lista de partidas. Estas que llevan su nombre. Nadie se atreve a desafiarle. Pero a pesar de todo millones de espectadores acuden al circuito. A gritarle. Eres el mejor. Quiero un hijo tuyo. Y ese tipo de cosas. Te has perdido. Qué puta carrera increíble. Así es. Estaba de observador. Ahí me tienes. Julandro el observador. Estaba viendo debo ayer esta carrera. Pero pronto volveremos a la acción. Volveremos a la emoción. Volveremos al sexo del motor esporte. Esta retransmisión de World Changas Radio. De listas de GTA. Las más listas están en este canal. Hablemos ahora de mujeres listas. ¡Ah! Mira. Teacher Paul. Teacher Paul. Tenemos una pregunta para ti. Ya que estás en el chat y que sigues ahí. Tienes que hacer algo muy importante. Te voy a poner en situación. Señor Teacher Paul. Para la temporada 2 de la liga de streamers. Poco o nada conocidos de PC Fútbol. Que va a cambiar de juego. Ya no va a ser PC Fútbol. Para la siguiente temporada. Para la temporada 2. Tienes que crear un equipo. Tienes que crear 11 personajes. Bueno, mejor llegamos a los 15 o así. Tienes que darme una lista de 15 de jugadores que te gustaría que tuviera tu equipo. Pero, ojo, atención. No tienen por qué ser futbolistas. Pueden ser músicos que te gusten. Actores. Actores porno. Pueden ser personajes históricos. Pueden ser jugadores de snooker. Pueden ser lo que a ti te salga del nabo. Pero, 11 nombres, como mínimo. Creo que me deberías de dar por lo menos 15. Que serán tus jugadores. Perfecto. Jugadores de qué tipo? Freestyle. Puedes poner 11 personas que te gustaría tener en tu equipo de fútbol. Pueden ser cualquier tipo de personas. Vivas o muertas. Famosos. O no. Da igual. Gente que quieras tener en tus equipos. Ese es el desafío. Me encanta, dice Teacher Paul. Va a ser el equipo Teacher Paul. Ah, y un nombre. Me tienes que dar un nombre para tu equipo. Eso también. Y luego lo hará Dead the Souliers. Tendría que sacar mi carpeta. Mejor mándamelos en un mensaje de WhatsApp. Sí, sí, sí. Mándamelo en un mensaje de WhatsApp. Y yo lo haré público aquí. Vamos allá. Nos enfrentamos a Dead the Souliers. ¿Contra quién compito? ¿Contra Dead the Souliers? ¿O contra alguien que está en la fiesta de la casa de Dead the Souliers? Está Dead the Souliers. Exacto, dice Teacher Paul. Y Dead the Souliers. Trabajo para ti también. Lo mismo. Te digo que a Teacher Paul. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo se va a llamar tu equipo? ¿No os lo puedes decir aquí en pantalla? Kurdos TV. Se va a llamar Kurdos TV Team. ¿Vas a ponerle siglas al nombre? Va a ser Kurdos TV. Fútbol Club. Así, sencillito. El Kurdos TV FC. El equipo de Kurdos TV. Y tienes que darnos también sobre 15 jugadores, más o menos, para estar seguros de que entran todos tus hombres, todos tus machos entran en ese equipo. El equipo va a jugar en la portería queso con pan. ¡Madre mía! Va a estar queso con pan. Ojo. Bueno, vamos a tener a Moro Costas Fariña. Moro Costas Fariña en defensa. Hay final en Ceuta. Ceuta 0, Ibiza 1. Se ha cumplido por Proxe. Proxe. Por Feone. Teacher Paul pregunta, ¿solo género masculino? No, no, no. Todas nuestras competiciones en este canal son mixtas. Todas. En igualdad de condiciones. Aquí que nadie se venga a quejar. Aquí. Compiten todos por igual. ¡No hay piedad aquí! No hay división. Solo los méritos separan a los seres humanos. Y tenemos un final. Tenemos Real Madrid. Ah, no, no. Esto es comienzo del partido. Real Madrid-Castilla-San Fernando. ¿Quién ganará ese partido? Será increíble también. El estaua-Bucarés-Otelul. Madre mía, qué partidazo. ¡Prakin 3! No, 3 vueltas no. Pon dos con mucho, tío. Dos vueltas, sí, tío. Ah, bien. Real Sociedad Ponferradina. También empieza ese partido. ¿Tú tienes el futo nuevo o solo el viejo? Tengo los dos. Teacher Paul dice, perfecto, de jamón y queso. Mixto. Competiciones mixtas. Dead Soldiers, ¿qué opinas de que nuestras competiciones sean mixtas y podamos aplastar a todos los rivales, independientemente de su género? Me pone, porque si puedo tacateta, si tacatá. Efectivamente. Podrá haber contacto con mujeres. Yo quiero que mi equipo sea de gente muy violenta. Pero esto no es para futo, es para el Sultan. No, ahí está el futo por ahí, búscalo. No, 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 solo hay dos. Sultan y Sultan Classic. Sultan y Sultan RS. ¿Tienes alguno, tú? No. Pues no pasa nada, yo me cojo gol. Atención, hay gol en la malata de Dead Soldiers. Nos lo canta nuestro corresponsal, Teacher Paul. Dice, empata el Racing de Ferrol. Racing 2, Albacete 2. El partido está loco de Dead Soldiers. ¿Quién crees que va a ganar ese partido absolutamente loco? Puestas por el Albacete también empieza Palmeiras Fluminense en Brasil. Tu equipo preferido, el Palmeiras. Yo sí, yo sí me acuerdo de esta carrera. Pracking 2. Sí, hay tres Prackings, ¿no? Este es el número 2. El mejor es Pracking 3. Pracking 3, la venganza. Empieza la acción en Pracking. Me quiere montar, me ha montado Dead Soldiers. Es una acción claramente antirreglamentaria, que eso es lo que gusta aquí. Lo antirreglamentario siempre es más molón. Y punto. Ese golpe hace que nuestro Sultan se dé la vuelta y trompee. Pero Dead Soldiers nos espera. Ahora se golpea. Dead Soldiers se queda atrás después de este accidente. Avanzamos a toda velocidad por el Pracking 2. Esta pista asombrosa. Es una pista increíble. Una pista creada en las alturas del Monte Chiliad. Por unos millonarios excéntricos que han destruido el entorno natural. Para tener este Scalestrick lo más alto del monte. Los ciudadanos de los santos se lo agradecen todos los días. Lanzándoles piedras a los diseñadores de esta aberración. Continúa mandando por el Changas Radio. Continúa Julandro Máscara en primera posición. Segundo tenemos a... ¡Curdos TV! ¿A qué distancia estás, Curdos TV? ¿Puedes atacar a Julandro? Que da una vuelta. Llegarás. He cometido. Muchísimos errores. He vuelto a cagar. Yo también he cometido errores, Dead Soldiers. Parece que estamos igualando en errores cometidos. Y eso hace que... Se mantengan las posibilidades de Curdos TV de alcanzar... A este piloto. Al que tenéis en pantalla. A World Changas Radio Julandro Máscara. Como demonios le llamen a ese individuo a esa aberración de... ¡Oh! Había un árbol en medio de la carretera. Y me la he pegado contra él. Pensé que era un yerbajo. Pero era un árbol, Dead Soldiers. No, yo también me había cagado con él. Vale, también se le golpea. Así que hay empate a todo. Increíble golpe contra árbol. Asombroso accidente. Y hay dos notificaciones del fútbol. ¿Qué habrá pasado? Ahora estoy muy ocupado conduciendo. Quiero ganar esta carrera. Ahora que él ha cometido más errores que hoy. Quiero saborear este triunfo. Pero también quiero saber qué ha pasado. Soy muy curioso. No sé si la cagaré. Se va a acabar fracking. Estoy ya en la parte final de este gran circuito. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Estaba ya cerca. Estaba ya cerca nuestro rival, Dead Soldiers. Pero al final conseguimos la victoria. Y los goles. Os los canto. Lo que ha pasado mientras estábamos llegando al final de la aventura. Ahí. Gol, amigos. Solo uno. En el campo de la Real Sociedad B. Real Sociedad B. Cero. Pon Ferradina uno. Y ya está. Creo que no hay nada más. Creo que ha marcado el Sevilla ante el Villarreal también. Pero no me aparece la notificación. Creo que la ha eliminado sin querer. Dead Soldiers. Sigue la acción y la emoción. Por cierto, el gol del Racing lo marcó Merino. Minuto 61. Pueden pasar muchas cosas todavía en ese encuentro. Dios, actividad 7 de 8. Qué rápido se me han pasado. Esto ha sido un vuelo. Ha sido rapidísimo. Estamos disfrutando de acción y aventuras en el canal World Sangar Radio. Siempre como anfitrión. El señor Kurdos TV. Saluda a la gente que te está viendo ahora. Kurdos TV. Saluda a los espectadores. Saludo para todos. Desde Kurdos. Tenemos noticias también de todo tipo. Aparte de lo de Leticia. Hay más noticias de Dead Soldiers. Si las vamos a buscar. Empata el Villarreal. Mira, Sevilla 1, Villarreal 1. Este partido va lanzado. Increíble. Intensifican los ataques de Israel en la franja de Gaza. Vaya noticia, amigos. Una noticia increíble, bélica y asombrosa. Es impresionante. Están lanzando muchas bombas. Hay muchas bombas. Tienen muchas bombas. Los israelíes. Los gazatíes. La gente tiene bombas. Es la bomba. Roba. Flamengo 1. Kulabá 0. El último gol de The Soldiers de la Liga Brasileña. Están pasando muchas cosas. El mundo tiene un ritmo frenético. Y solo aquí en World Changa Radio podéis seguirlo a toda velocidad. También hay un gol en Rumanía. Este agua de Bucarest 0. Ole Lul. 1. Marcado el Ole Lul. Tu equipo preferido, The Soldiers de Rumanía. The Soldiers que ahora está buscando grandes noticias y coches. Vamos a ver qué significa este tuit. Es surrealista. De nuevo la polémica de Leticia que sacude la red social. Os leo, por cierto, el tuit con la foto de Leticia en el baño haciéndose un selfie. Dice, amor, es de un tal Jaime del Burgo. Amor, llevo tu pasmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos y amarte. Salir de aquí. Tuya. Quiero que me dejes el coño como la franja de Gaza. Vamos allá. Eso es lo que pone. Quiero que me dejes el coño como la franja de Gaza. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo pone, lo pone. Oh, hay cosas que te hacen más rápido, The Soldiers. En este circuito increíble. Madre mía. Hay todo tipo de obstáculos en el camino. Madre de Dios. Está ardiendo la pista, The Soldiers. Parece que el calentamiento global está haciendo presencia en este circuito. Madre mía. Hay dos saltos. Vamos a coger uno de ellos. Un salto increíble y espectacular. Hoy he frenado pensando que era el final, la curva, y he fracasado. Llega The Soldiers. Ojo, porque esto es como la carrera de cuadrigas de Ben-Hur. Ben-Hur Style. Gran salto de Walsh Anger Radio por detrás. Muy cerca viene The Soldiers. Nos comemos cosas, pero pasamos en primera posición. Me está pillando el rebufo de The Soldiers. Cualquier cosa puede pasar en esta carrera de The Soldiers. Accidente de The Soldiers. No tomamos riesgos. No cogemos el salto. Vamos por debajo del puente. Parece que empezamos a hacer vueltas perfectas. The Soldiers está ahora un poquito más atrás. Y la tranquilidad que en estos momentos nos lleva a liderar la carrera con relativa autoridad. Oh, hemos explotado. Había un obstáculo que era explosivo. Había un obstáculo explosivo en esta zona. Seguimos en primera posición. Avanzamos sin ningún tipo de cuartelo piedad. The Soldiers no está lejos. Sigue habiendo emoción. Todavía pueden pasar muchas cosas. Otro accidente de The Soldiers. No, no, salí bien, salí bien parado. Ojo, no ha habido accidente. Y eso pone que la carrera sea complicada. Llega The Soldiers desde atrás. Vamos a ver si esta estrategia conservadora... No, me comió una bola. Se ha comido una bola The Soldiers. Parece que la estrategia más conservadora de World Chang'e Radio está teniendo efecto. Ojo a ese accidente de World Chang'e Radio. Tremendo startup. Está ahí la meta. Está ahí la meta. ¡Nos va a adelantar! ¡Nos va a adelantar! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No, adelante! ¡Estaba ahí ya! ¡Estaba ahí ya! Estaba después de ese accidente. Buena carrera. Me ha gustado mucho Roma. El coliseo romano del siglo XXI. Ha gustado a todos nuestros espectadores y amigos de World Chang'e Radio. Es asombroso y parece que la polémica de Letizia lo está eclipsando. Todo, de hecho, atención, está como trending topic la siguiente palabra. The Soldiers, ¿por qué tú apuestas? ¿Cómo? ¿Por qué apuestas? Esto es lo que centra la atención de Twitter España ahora mismo. Trending topic total. ¿Apuestas por alguna palabra en específico? ¿Qué crees que dice ese trending topic? ¿Cómo reza ese trending topic? ¿Lentejas? ¡No! ¡Cornudo sexto! Cornudo sexto es en estos momentos trending topic. La gente especula con una posible infidelidad de la reina Letizia. Jaime del Burgo, el supuesto amante. Está de segundo. Casa Real de tercero. El Pentágono de cuarto. Madre mía, el Pentágono. ¿Por qué estará el Pentágono ahí? Apuesto a que se los ha tirado a todos, Letizia. Ferrari está después. Voy a ver qué clase de gente está conectada ahora. Vamos a ver si encontramos alguna lista que narrar de The Soldiers y yo. Yo sé cómo encontrar listas rápidamente. Atención, sabe el truco. Por cierto, ha ganado el Depor. Y también está de trending topic el Depor. Vamos a ver el hashtag Cornudo Sexto. Por cierto, me han mandado de nuevo a GTA V. Menuda mierda. Por el culo te la inco. Es porque estabas antes en GTA V, antes de entrar en el online. Atención, ya hay un meme de Felipe Sexto con Bizarrap, haciendo su sesión. Por cierto, hay gol del Albacete. 3-3. Empata el Albacete. Racing 3. Albacete 3. Ya dije que este partido estaba absolutamente loco de The Soldiers. Puede ganar cualquiera. Minuto 74. Y todo lo que queda por jugar el Albacete. Está haciendo un partido épico con 10 jugadores. El Racing de Ferrol está con uno más. Estamos en casa de Michael. Michael Myers. Teacher Paul dice, estoy con la lista que dijiste. Oh, atención que Teacher Paul pronto nos dará la lista del primer equipo. Confirmado. Vamos a saltar a ver lo que están haciendo. ¿A quién eliges? Para la próxima temporada. A Yayo Killer. Yayo Killer. Yayo Killer. Voy a ver lo que está haciendo este pavo. Están haciendo... Espera, voy a verte a ti. Voy a buscarte a ti. Amigos. ¿Dónde están mis amigos? Aquí están. Todos mis amigos. A ver. Busquemos a Dead Soldiers y observemos lo que hace. A ver, ¿dónde se mete? ¿Qué clase de lista se encontrará? ¿Con qué clase de personas? ¿Serán personas que se molestan si les ganas? ¿O serán personas que quieren competir al máximo de power? A ver. Dead Soldiers, ¿cómo están? Por cierto, esos cotilleos, ese salseo del mundo GTA. ¿Ha habido novedades? No hay lista. Si no hay lista, es que son personas maricas. Por el momento no hay listas Dead Soldiers. El mundo GTA que está muy tranquilo. Es como un remanso de paz. Pero estamos seguros de que todo eso cambiará en algún momento. Creo que mientras no encontramos gente haciendo sesiones, lo que deberíamos de hacer es que pongas una nueva sesión de esas que tienes tú. Y esperemos a ver si conseguimos más jugadores. Pongo una de esas listas cortas de cinco actividades. De hecho, te recomiendo que pongas una lista de tres actividades. Espera, lo voy a hacer yo, que hace tiempo que no hago una. Voy a hacer una lista de World Changas Radio. Voy a hacer una lista de tres carreras y esperaremos que alguien se meta. Además, Teacher Paul que sigue elaborando su lista. Vamos a tener en directo, de forma oficial, la primera lista del nuevo equipo para la temporada 2 de Streamers. Es cierto. Pero es mejor que me la mandéis por escrito. Yo luego te la mando. Sé que estaba Queso con Pan, que estaba Moro, Costas, Fariña. ¿Quién era el número tres de tu lista? Proxy. ¿Quién va a ser el portero? Por cierto, esto es muy importante. Claro, te lo estaba diciendo en orden. Queso es el portero. Los defensas son de igualas posiciones, pero los cuatro defensas detrás son Moro, Costas, Fariña. Proxy. Proxy. Cerone. Cerone. Y Kunaga. ¡Kunaga! Vaya defensa de rompepiernas. Gente que te deja la tibia destrozada si te acercas demasiado. El cuatro del medio es... Déjame pensar un momento que los nombres los sé. Estamos viendo a Dead Soulers. Está Yago Sema. Yago Sema. Se masturba. Es mi compadre, Yago el Skater. Yago el Skater. También está en el medio del campo. En el medio del campo. El Drome. En la banda derecha. Banda derecha. ¿Tienes algún zurdo para jugar por la izquierda? El otro zurdo es Drama Kurdistán. ¡Drama Kurdistán! Sabía que ibas a decir ese nombre. La gente lo ama. Sobre todo de cuando jugaba en el Volcán es drama. Y el cuarto jugador del medio es Sakamoya. ¡Sakamoya! El que te come la polla. Y adelante. Delante, delanteros. Dani Guaperas. Buen delantero. Y Pekasur. Pekasur. Me gusta mucho el equipo. Lo aplaudo. Necesitas ahora cuatro suplentes, Dead Soulers. En los suplentes están Neta. Neta. John Fuego. John Fuego. Supernova. Supernova. Y la última es... Faltan mujeres ahí. Tienes un equipo con pocas mujeres. Nosotros creemos en el sistema antiguo. Las mujeres son la alegría de estas competiciones. Venga, delegada del equipo, Abea. Abea. Bueno, pues ya está. Hecho el equipo de Dead Soulers. Será un equipo increíble. Y atención porque hay gol en la malata de Dead Soulers. No paran de llegar los goles. En ese partido la gente se vuelve loca. La gente se tira de los pelos. Se hacen selfies. Y hay un tío que le ha dado un infarto de biocardio. En Ferrol. En la malata. Marca local. Racing de Ferrol. Cuatro. Albacete tres. Un partido loquísimo. ¿Qué ha pasado? ¿Estás poniendo la lista o...? Sí, sí, la pongo ahora. La pongo ahora. Ahora está parado porque estaba viendo este resultado asombroso. Voy a poner esa lista. Y te digo el goleador del Racing de Ferrol que ha sido... Merino. Madre mía, ¿qué de goles está marcando ese hombre? Ese Merino. Bien, ha llegado la hora de hacer... ¿Qué hacen los amigos? Una lista de partidas. Vamos a escoger tres actividades. No, Betico. Audi, Betico. Voy a ver los que es Betico. ¿Cómo era? ¿Cómo era lista de partidas? No me acuerdo de cómo creer. Aquí está, listas de partidas. Mis listas de partidas. Sí. Ha llegado la hora. Crearé una lista de partidas. ¿Has creado el número máximo? Madre mía. Soy un super creador. Vamos a ver. El Betico GZ, menudo tipo. Mis listas de partidas. Veamos a ver qué tenemos, Dead Soldiers. Las listas de partidas que has creado se encuentran aquí. Además, puedes configurar un enfrentamiento de cualquier lista. Vale, y qué. Pero quiero, quiero hacer listas, por favor. No sé qué pasa. No puedo hacer listas. A ver, dice. Recuerda, recuerda. Dice. No, no, no me deja. Mis listas de partidas. Las listas de partidas que has creado se encuentran aquí. Y no hay nada. Además, puedes configurar un enfrentamiento en cualquier lista de partidas apropiada. Si eres parte de una crew y tienes mil euros disponibles. Los iconos indican si la lista de partidas seleccionadas es adecuada. Dead Soldiers. No puedo hacer lista de partidas. Sí puedes. Que no, que no. Aquí ha cambiado algo. No me deja. No, vas a listas de partidas. Sí. Ya está. Ya está, no me deja. Has creado el número máximo de listas. Vale, pues borra una de las que tengas. No tengo lista. Me dice. Vas a listas de partidas. No, no. No me deja hacer nada aquí. Mis listas de partidas. Mira mi canal y lo ves claro, hombre. ¿Ves lo que es? ¿Qué es el coño? Que no, que no, que lo estoy dando. ¿Qué pone ahí? Pone mis listas de partidas. Las listas de partidas que has creado aquí se encuentran aquí. O sea, las listas de partidas que has creado se encuentran aquí. Además, puedes configurar un enfrentamiento, perdón. Puedes configurar un enfrentamiento en cualquier lista de partidas apropiadas si eres parte de una crew y tienes más de mil euros disponibles. Los iconos indican si la lista de partidas seleccionadas es adecuada. No aparece ninguna lista aquí. No puedo hacer nada. Dead Soldiers. Me han quitado la posibilidad de hacer listas. Vente entonces a mis listas de partidas marcadas. No me deja hacer nada tampoco y dice mis listas de partidas marcadas. Estas son las listas de partidas que has marcado. ¿Por qué? Porque estoy de observador. Sí. Vale, voy a irme a otra cosa entonces. Vale, lo voy a intentar de otra manera. ¿Cómo puedo salir de aquí? Buscando partidas de GTA. Ya está, ya está. Salir del modo espectador. Era fácil. Arranca la segunda sesión de Snooker, dice Teacher Paul. Ronnie salta a la mesa. Conseguirá Ronnie la victoria o no. Y tenemos notificación. Hay una corrección. Un fuera de juego. Le han anulado un gol al Palmeiras. Así que sigue el Palmeiras cero. Fluminense cero. Y hay gol de la Ponferradina. Que ya gana cero a dos ante la Real Sociedad B. Deberían de estar prohibidos sus equipos filiales. The Soldiers. ¿Prohibirías los equipos filiales en las competiciones? Yo también. No me gusta nada que existan esos equipos. Que le den sus equipos jóvenes. Equipos de segunda división. Y se dejen de tocar. Dejen de tocar los cojones con esos filiales malditos. Fuera equipos filiales. Uniros a mi causa. Esa va a ser. Esa va a ser nuestra nueva misión. Vamos allá. Listas de partidas. ¿Dónde está eso? ¿Dónde era? Amigos online. Lista de partidas. The Soldiers. Ya está. Efectivamente tenías razón. Ya tenemos la lista de partidas. FUTO World Cup. Holanda. No, son demasiadas. Quiero una pequeñita, pequeñita, pequeñita. Como mi rabo. Aquí hay una bastante pequeña. Mini Nepe Twitch. Esta tiene buena pinta. Mira que hay tres. Carreras Dani Casino. Bien, bien, bien. Vamos a ir con Mini Nepe Twitch. Pero vamos a hacer algún cambio. Porque no le gusta. Haz lo que querías mejor. Vamos a cambiar. Muchísimas gracias. Están hablando de mí. Hablan de alguien a quien no le gusta liar. Alguien no le gusta liar. ¿Quién será? Será The Soldiers. Borrara. Es el mismo. Albert Abrich está bien. Voy a quitar esta. Eres un hunky, me pregunta. Voy a añadir. El juego me pregunta si soy un hunky. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Cómo coño te puede preguntar? Es un juego. Y atención porque tenemos mensaje importante de Teacher Paul que vamos a leer enseguida. Pero antes... Espera, espera, espera. Antes tenemos que seguir metiendo carreras. Vamos a meter primero las carreras. Y luego lo hacemos. Enviado, Teacher Paul. Lo hemos recibido. ¿Qué pasa? Volver. Volver. Vamos a meter carreras. Vamos a meter carreras. Donde está como era añadir tu actividad. Bien, perfecto. Hemos encontrado las carreras. Vamos a meter la corona mierda. Y vamos a meter... No sé si el canódromo está a punto de acabar. Ya está esto casi hecho. También puedo meter el Foot Stage 2 que está guapo. Vamos a buscar alguna carrera chula. Paleto Marina Bay. Esa también mola mucho. Grano en el ano. De esa no me acuerdo. Grano en el ano. Indy 500. Cartódromo. Laguna llena. Laguna llena es muy molón. Laguna llena. Que hace tiempo que no jugamos. Me han llamado puto idiota. Y lo entiendo. Vamos a jugar estas carreras. Estoy intentando... Ronnie se apunta. La primera de la tarde. Ronnie 5. Dingyu 1 y 4. Pues sí que ha durado un poco este frame. Me cago en la puta. Está en forma. Vamos a volver. Y ahora vamos a guardar la lista de partidas. Espera. Editar la lista de partidas. Vamos a editarla antes. Porque vamos a comenzar con Laguna llena. Laguna llena va a ser la primera. Alberta Bridge segunda. Y acabaremos en el Corona mierda. Me gustan estas... Esta lista de partidas. Me gustan. Me gustan estas carreras. Son las carreras elegidas. Y ahora llega la hora de comenzar. ¿Cómo vuelvo? Volver. Guardar. Importante guardar. Siempre importante. Tenemos atención. Novedad en Carrusel. Marca el Picharreal. Sevilla 1. Picharreal 2. Marcó Berentón. O Berentón. José Berentón. Marcó el gol del Villarreal. José Berentón marca. Bien. Guardar. Guardar lista. Guardamos la lista. La seguiremos llamando Mininepe Twitch. La cargamos. Y estamos preparados cuando escuchemos la melodiosa voz de Kurdos TV. La empezaremos. Vamos a mi lista de partidas. Buscamos de nuevo Twitch. ¿Cómo era? Mininepe Twitch. ¿Dónde estaba? Mis listas de partidas. Mininepe Twitch. Aquí está. Esta es la lista de partidas que queríamos. Esta es la lista de partidas que queremos iniciar. Y le damos a que sí. Sí. Sí queremos iniciar esta nueva lista de partidas. Conocida como... Mininepe Twitch. Eso es lo que vamos a tener, amigos. Una auténtica locura. Mientras esperamos. Vamos a leerle la cartilla a Teacher Paul. Ha llegado la hora de ver su equipo. Aquí en exclusiva. El equipo de Teacher Paul para la nueva liga de streamers. El Soliers. Ya te voy a invitar en breve. Pero por ahora quiero que escuches... Quiero que escuches la lista de Teacher Paul. A ver qué te parecen los jugadores elegidos por Teacher Paul. Por cierto, en finaliza... Mirandés cero. Racing de Santander cero. Mi equipo. Se va a llamar Atlético Pro Porno. ¿Qué te parece ese nombre? Atlético Pro Porno. El Pro Porno Stars. Un nombre parece interesante. El Atlético Pro Porno. Atlético Pro Porno. Bien. Plantilla 15 jugadores. Delegado será Torquemada. Portero. Peter North. Rocco Sifredi. Esos serán los porteros. Hay portero suplente. Peter North o Rocco Sifredi. Uno de los dos estará en la portería. Defensas. Apolonia la pierna. Jenna Hage. La piedra, perdón. Jenna Hage. August Ames. Será la capitana. Está muerta, por cierto. Carolina Abril. Centrales. Lissan. Cherry Potter. Jenna Presley. Ah, no. Jenna Jameson. Mónica Sweetheart. Stacy Silber. Y la delantera. Nacho Vidal. Jordi NP. Ramón Guevara. Marco Banderas. También estará en este equipo como delantero. ¿Qué te parecen esos nombres? ¿Conoces alguno de ellos? ¿A todos? Yo conozco prácticamente a todos. Al 90% de esta lista son superhéroes para mí. Superhéroes y superheroínas. Parece un equipo fascinante. Ha llegado la hora, Dead Soldiers, de que te invite a esta aventura. Así que venga. ¿Cómo hago para invitar? Que no me acuerdo. Ah, tengo que confirmar. Tengo que confirmar primero. Vamos a poner varias vueltas. Vamos a poner cinco vueltas aquí para empezar la primera carrera. Vamos a poner... ¡Ojo! Entra Dead Soldiers. Ya se ha unido Dead Soldiers. ¿Y con qué vehículo jugar? Vamos a jugar con... La peor. Estoy eligiendo ahora. Vamos a jugar con vehículos guapos. Con vehículos... Compactos. Venga. Compactos me gusta. Está guay porque es pequeñita la pista. Y estos coches se van a adaptar bien a ellas. Hora del día actual. La voy a poner de día. Por la mañana. Venga. Tráfico. No. Niveles de búsqueda. No. Vehículos... Esto sí. Venga, qué cojones. Vehículos personalizados. Vehículos personalizados. Sí. Vamos a mantenerlo. Alcanzar. No. Lo quitamos. Rebufo. Sí. Forzar cámara ninguna. Destruir. Última posición no. Confirmar partida. Venga, ya está. Lo tenemos confirmado. Y ahora empezamos a esperar de The Soldiers. Por el momento se ha unido Bético y Lojet en 1986. Pero ahora se están uniendo algunos de esos. Sí, le voy a dar a invitar, por supuesto. Eso no va a faltar. Trambótico también podría ser uno de los invitados. Seguimos invitando gente. Vamos a invitar a todos los de la sesión actual. Vamos a invitar a la gente de la última actividad. Quien de Peteto saber quién coño eran. Vamos a invitar a todos los amigos. Invitamos a miembros de la crew. Invitamos a jugadores igualados. Invitamos a todo Dios. Parece que hay gente que entra. Gente que se va. Sigue el matchmaking abierto. Finaliza el Sevilla 1. Villarreal 1. Le han anulado el gol al Picharreal. Al final. Tablas. Entra Jaime Checa. El hermano de Carlos Checa. Es el nuevo piloto. Trambótico también está invitado. Por ahora nos quedamos solos. Dead Soldiers. Ahí está Dani Pro. Que se une a la causa. A ver si ese tal Dani Pro se queda aquí. Vamos a ver cuándo entra la monedita. Y salen un montón de jugadores. Hay un momento que la máquina se calienta. Dead Soldiers. Tenemos que conseguir ese momento. Se calentará o no se calentará la máquina. Estamos esperando. Por ahora solo se queda Dani Pro. Tiene 14 de poder. Eso me hace ser pesimista. Dead Soldiers. Muy pesimista. Seguimos invitando. Seguimos invitando a todo lo que podemos. Dead Soldiers. En la última actividad. Mis amigos. Miembros de mi crew. Invitamos a todo el mundo. A jugadores igualados. Lo estamos haciendo todo. Todo. Faltan 57 segundos. ¿Qué pasará? Os leo la descripción. Circuito muy técnico. Una versión en pequeño del circuito del lago de GTA Online original. Hay tres sectores diferenciados. Uno rápido y técnico. Y otro lento y sinuoso. Un tercero rápido y ancho. Ideal para el adelantamiento. Es muy técnico. No es nada divertida esta descripción. Ronnie se ha apuntado a la primera de la tarde. Recordad. Gana por 5 a 4 al chino. Din Junui. Vamos a darle de nuevo a jugadores igualados. Vamos a darle a todo. Teacher Paul dice. Tuvo el empate de Albacete en el minuto 90 amigos. Pero no consiguió marcar. Sigue ganando por lo tanto. El Racing de Ferrol. Seguimos avanzando en este matchmaking. Pero parece que va a ganar el Racing. Pero el partido está loco. Teacher Paul. No. No descartemos nada. Palmeiras 1. Fluminense 0. El gol de Breno. Ha marcado el Palmeiras. Esa es la novedad. Y gol del Racing de Santa de Ferrol. Gol del Racing 5 a 3. Y ahora sí que sí que parece que va a ganar el Ferrol. Esta vez sí. Parece que el Ferrol va a ser el campeón. Oh. Dice Teacher Paul. Gol. El gol en la Malata. 5 a 3. Gol de Merino. Que hace hat-trick. Decide el Racing. Era muy difícil. De todas formas yo creo que la afición del Albacete puede estar contenta. Porque ha jugado prácticamente todo el partido con uno menos. Y le ha dado muchísimo dolor de cabeza al Racing. Seguimos preguntándole a jugadores si quieren entrar. Estamos parados pero tenemos paciencia en esta lista de partidas llamada Mini Nepe Twitch. Y vuelve Dani Pro. Vuelve Dani Pro que quiere jugar esta carrera. Está preparado. Se mete de nuevo en esta lista de partidas. Somos cuatro pero se va a Zoff. Madre mía nadie se queda. La gente entra y sale. ¿Cómo? ¿Nueve segundos has dicho? Sí, cinco, cuatro, tres, dos. Ahora vuelve a haber tiempo. Volvemos a tener tiempo. Sigo invitando gente. Invito jugadores igualados. Dani Pro vuelve a irse. Nadie se queda. No entra la moneda. Dead Soldiers. La máquina está fría. ¿Qué dices? Decían que debería haber un circuito en Galicia. Yo dije, coño. Sí, sí, sí. Estoy absolutamente de acuerdo. Acuerdo. ¿Dónde podríamos hacer un circuito? Yo quiero que destruyamos algo mítico. Algo, un entorno natural. Yo como buen smoker apuesto por la destrucción. Podríamos destruir. Y rellenamos hasta prácticamente las ties. Claro. Tapamos la ría de Vigo. La tapamos por completo. Y hacemos un circuito ahí. Con todo lo que queramos. Parece maravillosa idea. Una idea sensacional. Gracias Dead Soldiers. Eso es lo que la gente quiere. Destruir para crear circuitos. Ha llegado una vez más la destrucción del progreso. La destrucción del progreso. El canal de los Smokers. El canal del cambio climático. Orgullo del cambio climático. Aquí no creemos en el futuro. Aquí creemos en la destrucción total. Ahí está DJ Tracker. Me espera. DJ Tracker. El último jugador que entra en la lista. Pero por ahora no se calienta la máquina. La máquina está fría. Dead Soldiers. Nadie quiere jugar en esta lista de partidas. Llamada Mini Nepe Twitch. Tenemos paciencia. Tenemos paciencia. ¡Quiero salir en Twitch! Efectivamente alguien saldrá y querrá jugar. Seguimos invitando a Peña. Es Mini Pene. Dead Soldiers. Eso es una lista de actividades para gente con el pene pequeño. Eso debería hacer que se uniera muchísima gente. Sigo invitando a gente. Sigo invitando a todo lo que se mueve Dead Soldiers. Sigo poniendo un minuto. Un minuto tras otro. Pero por ahora la máquina está fría. Está gélida. Está congelada. Estoy invitando a todo lo que puedo Dead Soldiers. Invito a todos mis amigos. Invitar, invitar, cancelar. Invitar, invitar, cancelar. Invitar, invitar, invitar. X, 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 X. Estoy en ello, estoy en ello. Lo hago todo el rato. Mira, mira. 59, un minuto, un minuto. 59. Pero las cosas no funcionan. Invitar, cancelar. Invitar, cancelar. Le doy a esto todo el rato. Venga, ahí estoy dándole. Mandando invitaciones a todo el mundo. Hay gol en Portugal. Moreyense. 0. Benfica. 1. Y hay gol del Arenteiro de The Soldiers. Marca el 2-0 ante el Badajoz. Increíble el Arenteiro. Es asombroso ese equipo. Ese equipo es sin duda el mejor. Seguimos parados. La máquina que no da señales de vida de The Soldiers. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. La gente está caliente. La gente quiere jugar esta mini-nepe Twitch. Carrera acrobática. Oh, atención, se une Mav. De la Pork. De la Crew Pork. Madre mía, esto puede mejorar. Oh, Jaime Checa. También Ivga. Ojo, que se ha calentado la máquina de repente. Se calienta la máquina. Y hay gol del Albacete. Esto no ha acabado de The Soldiers. Racing de Ferrol. 5. Albacete. 4. Lucha hasta el final el queso mecánico de The Soldiers. Se ha ido 2. Ya se van 2. Se van 2. Parecía que se calentaba la máquina, pero era una falsa alarma. Y anulan el gol en Portugal de The Soldiers. 0-0. Entre el Benfica y el Moreyense. Se va otro. Y se queda DJ Tracker. No funciona. No funciona The Soldiers. No funciona la máquina. Parecía que por fin se calentaba, pero no. Era una falsa alarma. Seguimos esperando. Vamos Albacete, dice Teacher Paul. Que cree en el Albacete. Hay un gol. Real Sociedad. B1. Ponferradina 2. A corta distancia. Y nosotros seguimos esperando. Como si no hubiera un mañana. DJ Tracker. Se mantiene. El Arenteiro juega contra el Sabadell. Así es. Y ha marcado el segundo. Arenteiro 2. Sabadell 0. Es el resultado. Hemos visto el equipo de Teacher Paul. Todo lleno de actores y actrices porno. Un gran equipo. Creo que va a dar mucho que hablar. Se une Joe Santos. Vamos Joe. Joe Santos puede ser el bueno. Puede ser el correcto. A ver si calienta la máquina. Tienes que ponerle nombre a la lista. Lista. Directo. O sea, en directo en Twitch. Listo. En directo Twitch. La gente es inviozada. Y así, sí. Yo quiero tener mi momento de gloria. Quiero demostrar lo bien que juego. Oh, se une Scudbruch. Y ojo que esto se pone mejor. Se pone mejor. Se pone mejor la cosa con la entrada de Scudbruch. A ver qué ocurre. Por el momento tenemos cinco. Están en espera. En espera. Estamos buscando que se caliente un poco la máquina. Y hay novedad en la malata. Pero esta vez finaliza el partido Racing 5. Albacete 4. Gran partido. El mejor de la jornada. Sin lugar a dudas. Seguimos en espera. DJ Tracker. Joe Santos. Y Scudbruch. Y creo que es un momento ya para pensarnos si iniciamos o no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Igual tenemos que pensar ya si iniciar con estos jugadores o meterle una moneda más. Eso te lo dejo elegir a ti como anfitrión. Esta peña está en espera. No está jugando. Está paseando por el GTA esperando a que empecemos a jugar. El corresponsal... Joe Santos se va. Joe Santos se va. Dice Teacher Paul. Sigue sumando Dining. Y ya gana por 2.40 en el frame 10. Está jodido en este frame. Ronnie O'Sullivan que está teniendo problemas. Nosotros seguimos tirando monedas a la máquina. Scudbruch y DJ Tracker. Son los que se quedan por el momento en el circuito. No avanza. ¡Eh! Se ha ido Scudbruch pero está entrando Nable Sack. A ver si se calienta la máquina de una maldita vez. Por el momento... ¡Vamos, máquina! ¡Vamos! No se calienta. ¡El Twitch! Seguimos mandando invitaciones a todo el mundo. ¡Luchamos! No se puede decir que no estemos teniendo paciencia. No, pero el pescado huele muy fuerte. Lo intentamos, lo intentamos. Hay gente que dice por ahí que el pescado huele muy fuerte. ¡Y doy fe! El pescado duele, huele fuerte. Dead Soldiers. ¿Sabías que el pescado huele fuerte? No. Yo sí, trabajo en un mercado. Y realmente como lo dejes un par de días, huele, que apeste y te dan arcadas y ganas de vomitar. Asombroso. Yo soy resistente con los olores, pero el olor a pescado podrido es realmente hiperpoderoso. Puedes echar hasta la primera patipapilla, os lo aseguro. Bueno, 23 segundos Dead Soldiers. Última ficha. Ahora sí, entra Mav y yo voy a meter la última ficha. 55 segundos por delante y arrancamos, aunque se vayan todos. Dead Soldiers. ¡Vamos, Mav, traenos la suerte! Es la hora. 44 segundos left para comenzar esta lista de partidas. Se llama Mininepe Twitch. Se ha ido Mav. Ha visto lo de Mininepe y se ha ido. El maldito Mav se va cuando quedan 30 segundos. Solo 30 segundos Dead Soldiers. Nuestro destino está sellado. Comenzaremos los cuatro y seguramente acabaremos dos. Gracias a Dios será una actividad rápida. Una lista de tres actividades. Recordemos que luego hay que darle a reiniciar porque seguramente en la segunda, no sé por qué, pero las posibilidades de que la máquina se caliente son mayores en el segundo intento. Todavía crees en ello, ¿eh? Sí, sí, estoy convencido de que es así. No creo. Yo pienso que es así. Yo nunca creo. A veces pienso cosas. Le he puesto cinco a esta primera carrera, solo a esta. Y depende de cómo vaya, en las siguientes decidiremos. Con el club. Absolutamente importante escoger bien aquí. Como escojas mal el coche, estás acabado. Estamos listos para jugar. Vemos a los participantes. Ahí está DJ Tracker. Este es Night Bull Sack. Todo preparado para comenzar. Cinco vueltas. Teacher Paul dice, se rinde Ronnie O'Sullivan. Solo un snooker es necesario ya para ganar para Dingyu Nui. Ojo que están muy igualados. Empieza la carrera, amigos. Apagamos el interior en la salida espectacular. La salida de World Chancas Radio. No da opciones a sus rivales. Se sube a los pianos. Han chocado los dos rivales. Y se escapa World Chancas Radio. Error en esta curva. A ver qué pasa en esta carrera. Parece que nuestros rivales no están a la altura por el momento de The Soldiers. Que se enfrenta World Chancas Radio. En esta carrera. Vemos por ahora fuerte a World Chancas Radio. En la posición uno. The Soldiers está por detrás. Muy bien, muy bien. Muy cerca. Preparado para todo. Hay novedad. Novedad. Novedad para el Palmeiras. Dos a cero. Da el Palmeiras en su encuentro ante el Fluminense. Buen partido. Buena carrera la que estamos viendo aquí. Se acerca de The Soldiers. A World Chancas Radio. Cuando llegamos a uno de los puntos más críticos del circuito. Esta curva realmente complicada. Se mete bien. El jugador World Chancas Radio. Llegamos a la zona ratonera. La zona complicada. La zona más difícil de este circuito. Donde es difícil adelantar sin escoñar al rival. Donde es difícil moverse sin tener un accidente. Sin tocar el muro como lo toca ahora. World Chancas Radio mantiene por el momento la estabilidad del coche. Llegamos a una de las zonas más complicadas. La zona de la escalera. La pasamos. Vamos rápidamente. Error de World Chancas Radio. Puede adelantar ahora The Soldiers. Después de ese error no ha sido una vuelta limpia de World Chancas. Zona ahora ya así buena para adelantar. Se debe de lanzar The Soldiers en algún momento. Lo estamos esperando. Pero World Chancas radioa rápido ahora en esta zona. Frena un poco World Chancas. Se ha equivocado. Se ha equivocado World Chancas. Y va a pasar The Soldiers. Teacher Paul nos dice que Ronnie ha invocado una bola larga y coge la iniciativa del Freyne 11. Ojo con Ronnie O'Sullivan que no ha dicho aún su última palabra. Ha tenido alguna especie de accidente de The Soldiers. No, estaba ahí. Estaba ahí agazapado. Los adelanta. Toma la delantera. Salta. En esta vuelta número 2. El liderato. Puede ser la vuelta de The Soldiers. Que vemos que va con una velocidad endiablada. Se mete ya en la zona complicada. En la zona de la entrada. Tiene un accidente. The Soldiers no es suficiente. Sigue avanzando. Y ahora sí lo va a tener grave. No. Ha tocado los muros. Pero no se ha ido abajo. Ha evitado un accidente catastrófico. The Soldiers. Sigue detrás. World Changar Radio. Pierde algo de tiempo. Con esa especie de derrapada. Se va un poco The Soldiers. La carrera está tremenda. Toca el muro. World Changar Radio. Van a tope los dos. A tope de velocidad. Están muy cerca. Son dos pilotos muy similares. Y se conocen bien el circuito. Frena demasiado. World Changar Radio. Se come el muro. Y ahora sí se ha escapado The Soldiers. Ahora sí se escapa The Soldiers. Llega una velocidad total. Zona ratonera. Aquí se pueden marcar diferencias. Lo hace rápido The Soldiers. Lo hace rápido también. World Changar Radio. Derrapa un poco. Pierde ahí unas décimas tal vez. Dependiendo de cómo lo haya hecho su rival. Los dos van muy finos. Los dos van muy rápido. Creo que ha tenido un accidente. The Soldiers lo va a adelantar limpio. World Changar. Adelantamiento en la zona ratonera. Se aprovechó de ese error. Para salir por delante de su rival. ¡Excelente! La carrera que estamos viviendo. Pero con un pilotaje. Yo creo que un maravilloso accidente. Puede ser grave. No lo ha sido. Pero ha perdido bastante tiempo. World Changar Radio. Que se confió. Y ahora va a llegar ya a la zona nueva. Últimas bajadas de esta zona rápida. Llegamos al salto. Aquí hay que tener mucho cuidado. Que te comes el semáforo. Lo hace bien World Changar Radio. Error. En esta zona. Ha perdido ahí unas décimas. Unos segundos tal vez. ¡Ojo! Que viene alguien en dirección contraria. Hay un piloto en dirección contraria. Se golpea contra World Changar Radio. Llega The Soldiers. La lucha tremenda. Se puede ir abajo The Soldiers. Ha perdido el control del coche. He perdido el control del coche The Soldiers. Hay alguien pegado a mi culo. No sé si es The Soldiers o si es otro piloto. No es The Soldiers. Se acerca un tercer piloto. Lo dejamos. Parece que atrás. Seguimos avanzando. Vamos a toda velocidad. La carrera es larga. Estamos llegando al ecuador de la carrera. The Soldiers. Accidente de World Changar Radio. Gravísimo. Aquí sí que ha perdido tiempo. Y se va a echar de encima de nuevo. The Soldiers. Se va a retirar. Ha frenado en el coche. Se va a ir. Ha retirado. Se va a retirar uno de los contrincantes. Ha dejado parado el coche. No tiene interés en continuar esta lista de partidas. Que ha sido un fracaso absoluto en su primer intento. Pero va a llegar el segundo. Ya veremos qué pasa ahí. Por el momento vemos esta carrera. Que sigue dominando World Changar Radio. Primera posición. Una carrera mítica. Una carrera clásica. Una carrera que siempre ha gustado. Una carrera que es de las preferidas. Por ejemplo de Colombo Six. Que se ha retirado ya definitivamente del GTA. Lo ha desinstalado. No, no. Colombo Six. Ha desinstalado GTA. Me lo dijo el otro día. Sí lo tiene. Pero no sé cuándo juega. No me ha llegado ningún mensaje de Miguel Bastos. Para entablar partidas. Pero espero que sí lo haga en un futuro. Sería importante volver a contar con los servicios de Miguel Bastos. Estaba llegando de The Soldiers. Pero World Changar Radio ha conseguido librarse de nuevo de él. Ha cometido un error en la salida, creo. En la salida de la zona ratonera del sector 2. Estamos ahora ya en el sector 3 del circuito. Llegamos a la entrada. Saltamos a toda velocidad. Aprovechamos lo que podemos ese salto. Y llegamos ya al sector 1. Cuarta vuelta de 5. Y la emoción es máxima y la igualdad es total. Vuelve a estar ahí The Soldiers. Ya va a atacar The Soldiers. Ya va a atacar The Soldiers. Se prepara para atacar. Ya empieza a mostrar el coche The Soldiers. Pero World Changar Radio está atarazando como Los Ángeles. A toda velocidad. Va a toda caña por ese circuito. ¡Ojo! Llegan vehículos en dirección contraria. Y golpean a World Changar Radio. Que pierde la primera posición. La gana The Soldiers. Ahora es World Changar Radio el que debe de atacar. A ver a quién está frenada. Le muestra el coche. Pero no lo pone nervioso. Se escapa. 40-0. Y entra Dean Junui. Cuidado. Problemas para Ronnie O'Sullivan. Va a tener su rival una posibilidad de quitarle este frame. Aunque seguramente se va a defender. Va a jugar con defensa. Menos de que haya cometido un error. Ronnie O'Sullivan. Se escapa World Changar Radio. Perdón. Curdos TV que está haciendo una carrera increíble detrás de él. Se va World Changar Radio. Julandro Máscara. Frena demasiado en la entrada. Pierde ahí unas décimas más. Se está escapando. Curdos TV que está haciendo unas segundas vueltas increíbles. Esta vez no se está hundiendo. Dead The Soldiers. Lo está haciendo todo prácticamente perfecto. Lo está haciendo todo prácticamente bien. Está frenando en los lugares adecuados. Si no se pone nervioso puede ganar. Porque va a iniciar ya la última vuelta. Cada vez hace este sector mejor. Julandro Máscara lo está abordando. Pero su rival ha sido más rápido en esta llegada, en esta zona. En este falla Din Junui. Cuidado ha fallado Din Junui. Problemas para Din Junui. Se puede poner por delante. Ronnie O'Sullivan se acerca. World Changar Radio. A Dead The Soldiers. Se acerca cada vez más. Le va a coger el rebufo en breve. Ya lo escucho. Escucho ese rebufo. Escucho ese rebufo. Los dos saltan. Tiene casi un accidente. Dead The Soldiers. Lo va a pasar. Lo pasa para iniciar la última vuelta en cabeza. Intenta hacerlo bien. Pero ha cerrado demasiado. Y pierde la posición. Se pone de nuevo por delante. Dead The Soldiers. Pero tiene el rebufo. Tiene el rebufo. Julandro Máscara. Sigue persiguiéndole. No le da. Tregua Julandro Máscara. Tiene esa absorción del coche de Dead The Soldiers. Ahora la pierde. No ha sido agresivo. World Changar Radio. Espera que el error de su rival tal vez le dé esa opción. Madre mía. Si falla. Kurdos TV. Se pondrá por delante su rival. Vuelve a cogerle la aspiración. Se abre. Ha tocado el muro. Ha tocado el muro. Puede escaparse Dead The Soldiers. No lo hace. Sin embargo. Sigue manteniéndose a tan solo unas décimas escasas. Llegamos a la entrada. Aquí lo está haciendo muy bien Dead The Soldiers. No también. Julandro que la ha cagado. Julandro cagada total. Cagada total. Y vuelve a cagarla. Ha perdido aquí la carrera. Seguramente Julandro Máscara. Qué más ruedas. Se está escapando. Se está escapando. Dead The Soldiers. Lo tiene hecho. Lo tiene clarinete Dead The Soldiers. Lo tiene bien. Lo tiene para ganar. Sigue cometiendo errores. World Changar Radio. Va a caer en la segunda posición. Dead The Soldiers ha sido mejor. Y va a ganar esta carrera. Lo ha hecho francamente bien. Solo un error. Le separa de la victoria. Pero un error grave. Tiene que ser un error garrafal. No, vale un error normal. Solo seis puntos para Dean Junui en su última entrada en el snooker. Que nos lo está narrando en directo Teacher Paul. Va a ganar Dead The Soldiers. Está ya en la recta final. Dead The Soldiers hace el salto. Dead The Soldiers. Y vence Dead The Soldiers. Victoria asombrosa. Teacher Paul dice. No debería tener problemas ahora Ronnie para ganar. Este puede ser un punto de inflexión en esa partida. Mesa clara para Teacher, para Ronnie o Sullivan. Estamos viendo a este piloto que no está en el circuito. Ya se ha ido. Y en estos momentos circula para llegar a su casa cuando quedan 10 segundos. Para que se dé por finalizada esta actividad. Una actividad triste. Una actividad en la que solo han tomado lugar dos pilotos. Hay cuatro inscritos, pero solo dos pilotos han competido. Estamos en crisis. Es una crisis clara. Es un auténtico fiasco esta lista de carreras. Dead The Soldiers. Es un fiasco. Aguantaron esos dos chavales. Bueno, por lo menos han aguantado y tendrán ahora su oportunidad en la segunda actividad. Segunda de tres. Y ahora sí ya van a ser rápidas porque no he acabado satisfecho de esta primera carrera. Los rivales han suspendido. Sí, dura mierda. La carrera buena, ¿eh? Sí, pero los rivales malos. La carrera buena, los rivales malos. Y ahora vamos a acabar rápidamente con dos actividades a una vuelta. Para repetir e intentar que la máquina se caliente en el segundo intento. Esa es la estrategia. Eso es lo que vamos a intentar. Eso es lo que vamos a conseguir. Porque la perseverancia es un grado siempre. Y en este canal, otra cosa no. Pero paciencia tenemos. Tenemos paciencia para parar un camión. Ponemos una sola vuelta en esta carrera. Empezamos ya rápidamente y sin más dilación. Vamos a toda velocidad. Los dos rivales aguantan. Tenemos a esos dos rivales metidos en la lista. Han aguantado DJ Tracker y su colega. Voy a poner de nuevo el Tropos. Este es el vehículo que mola. Ahí vemos a DJ Tracker. Ahí está el otro tío que ha cambiado de apariencia. Y de The Soldiers. Disfrazado de Edwin Arrieta. Todo preparado para comenzar. La pareja más famosa. Edwin. Y Daniel Sancho. Ahí está Daniel Sancho. Ahí está Edwin. Edwin, Daniel, Daniel. Edwin. Edwin, Daniel, Daniel. Edwin, todo preparado. Atención. Tenemos un mensaje de un bot que dice. Tienes un buen stream. Te doy no sé qué de espectadores por 100 euros. Bla, 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 bla. Chorradas esas. The Whishlaser. 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 Ahora, venga, pues. Pues no te creo, Whishlaser. Limpia la mesa. Rony O'Sullivan. Gana 6 a 5. Rony. Empieza una de las carreras más brillantes y espectaculares de todos los tiempos. Esta cronometrada. Esta contrarreloj. Vemos que va en este primer sector por delante. World Changa Radio. No, Alberta Bridge es de Connie Willey. ¿Cómo va World Changa Radio? Aquí se ha quedado un poco parado, ¿eh? Hay un tío que lleva por fuera. Sigue World Changa Radio. Uy, uy, uy. Error aquí. Se está complicando la existencia en este sector. Dos. Una sola vuelta para ser el líder. De esta carrera. Llamada Alberta Bridge. Un clásico. De World Changa Radio. Está haciendo unas trazadas muy extrañas. World Changa Radio, pero mantiene esa primera posición. Se va por fuera. Increíble. Dar Galicia manda un mensaje, pero ahora estoy concentrado. World Changa Radio tiene... Bueno, está imitando lo que ha dicho el robot ese. Y seguro que lo hará con ingenio. Ahí está. Es Dead Soldiers. No, es Neibot. Neibot puede ganar la World Changas. Atención porque hay sorpresas. Salta la sorpresa aquí. World Changas que quiere su triunfo. No se va a quedar parado. Se golpea contra el muro, pero es lo suficientemente rápido. A ver cuál de los dos tracciona mejor. Es Neibot. Neibot. El ruso, el ruso, el ruso ucraniano de 25 años. Neibot pasa en primera posición. Último sector. Puede ganar cualquiera de los dos. Será World Changas. Será Neibot. ¿Quién será? Intenta cortar World Changas. Lo puede pasar, lo puede pasar, lo puede pasar. No lo pasan. Pierde World Changas Radio en una carrera brillante. Dar Galicia ha dicho World Changas Radio tiene un buen stream. 100 espectadores para 0-5. Solamente EZ On Get Viewers Pro consigue una promo para uno. Al final ha hecho un corta pega dar Galicia. Yo pensé que iba a poner ahí algo pornográfico de World Changas Radio tiene un buen stream. 100 mamadas por 10 euros o algo así. Si sigues viendo este canal. Bueno, buena carrera Dead Soldiers. Te has visto sorprendido por este Neibot. ¿Cómo coño se llamara este hombre que te ha derrotado? No has podido con él. Ojo que el mundial se ha puesto bonito ahora. Ahora con Dead Soldiers y World Changas Radio prácticamente igualados. Es un marica. Bueno, nos preparamos para la última carrera de esta lista de partidas. Que sepan todos en tu programa en World Changas Radio que hay mecheros de World Changas Radio. Digo mecheros. Llaveros de World Changas Radio a 3 euros la unidad. Y llaveros de Dead Soldiers Records también a 3 euros la unidad. Madre mía. Me voy a comprar inmediatamente un llavero. Para llevar las llaves de mi trabajo. Para llevar las llaves del mercado de seis. Con un programa espectacular. Con World Changas Radio. Comprad ya vuestros mecheros. Por cierto. Con un valor de la hostia hecho a mano por nuestros artistas. Ayudando a las ON3. Empieza ya la última carrera. Una carrera brutal. Una carrera sombrera. Se van a cambiar a poner dos vueltas para acabar. ¿Qué cojones? Se han quedado. Es Corona Mierda. ¡Corona Mierda! A Lord Julandro le van los monos peludos en tanga. Y también los circuitos como este. Y también tu vieja. Es duro pero es real. Esto es lo que dice la descripción de este circuito. Dar Galicia dice. Si lames las bolas por debajo. Te damos gratis diez espectadores. Todo preparado. Venga. Tres. Y lo vamos a hacer con coches de carreras. Sí. Con coches de carreras. ¿Qué cojones? Este es un circuito propio de la Fórmula 1. Mierda. Se ha ido uno. Pero voy a poner una vuelta. Todo preparado. Ahora venga. Coches de Fórmula 1. Iniciamos una sola vuelta. Y empezamos con el intento dos. El intento dos. Será el intento bueno. Ya verás cómo se calienta la máquina. La máquina se va a calentar con esta lista de partidas. Mira qué cochazo. Este coche. Este coche. Sí que es un coche cool. Totalmente tuneado para esta carrera. Vamos allá. El Red Bull. Con los colores de Julandro. Los Julandro colores. Está todo preparado. Dead Soldiers. Espero que estés listo para lo que nos depare el destino en esta carrera. Espero que no mueras. En esta carrera asombrosa. Espero que sea de día y no de noche, joder. No sé qué puse. Creo que va a ser de noche. Pero da igual. Es una vuelta solo. No pasa nada. Mira un rush ahí al fondo. Es increíble. Es tal cual. Vamos allá. Todo preparado en esta carrera especial. En este circuito mágico. Circuito mágico que comienza. Me conozco los putos trucos. Esta carrera sí que es una carrera loca. Es un carrerón este. Madre mía. Cómo comienza la carrera de The Soldiers. Igualado con World Changas Radio. Ha perdido el alerón World Changas Radio. Pero da igual. El coche va avanzando igual. Es lo mismo. Está por delante. The Soldiers Records. Llegamos a una zona muy complicada. ¡Ah! He cogido el agua. Va a atacar World Changas Radio. Ataca World Changas Radio. Se va por el sitio bueno. Cuidado que puede tener la victoria. World Changas Radio. Está en primera posición. Última curva. Solo tendremos que hacer bien la bajada. Ahí está la bajada. No va a correr riesgos. No va a coger riesgos World Changas. La tiene ganada. La tiene ganada. Ha logrado la victoria. Y por lo tanto se lleva esta lista de actividades. Una lista de actividades asombrosa. Neta está tan contenta que no para de dar vueltas. Vueltas, vueltas. Y ahí vemos a este tío que se ha quedado ahí parado. ¿Qué demonios le está pasando a este individuo? Ahí está con el indicar. Está quieto. Ha muerto. Seguramente de un infarto. Se cagó viendo esta pista. Sí, sí, sí. Era demasiado para su body. El tío ha decidido retirarse de manera, iba a decir honrada, de manera buena, de manera decente. Venga, que vas a quedar de tercero. He ganado, he ganado. Es mi victoria. Ha sido mi victoria. He conseguido. He ganado la lista de actividades, de hecho. Ha sido una gran victoria. Victoria. Ahí está el tiempo obtenido. Un minuto ocho, nueve. Que dejé conducir al queso, maldita sea. Queso no ha podido vencer en esta carrera. Ha cogido el... Aparte ha sido porque escogió el camino malo. Había dos caminos. Disculpa, diga. La izquierda era el bueno, la derecha era el malísimo y el centro era el regular. Y escogió el regular. No, escogimos el bueno, que era el de la... No, escogisteis el malo. El bueno era el de la izquierda. Escogimos el bueno, que era el de la izquierda. Pero lo pillamos demasiado de frente y salimos al agua. Hostia, qué palo, ¿no? Dar Galicia dice, ¿por qué Dead Soldiers se está dejando ganar? Yo creo que no. Creo que ha sido una victoria en buena lita. Pero ahora te he hecho otra lista y ahí te gano. Claro, claro. Hay que darle a repetir. ¿Cómo se le da a repetir? Que no me acuerdo. Continuar, continuar. Y cuando ponga la opción de repetir, repetir. Vale. Tenemos novedades del fútbol de The Soldiers. ¿Qué ha pasado con el fútbol? Son las nueve ahora. Ahora, empieza el Barça Atlético de Madrid. Menudo partido de The Soldiers. Es un partido bueno. ¿Quién va a ganar? ¿Atlético o Barça? ¿Tú quién crees que gana? ¿Apuestas por Xavi o por Simeone? Yo creo que Simeone le va a pegar a Xavi. Le va a pegar. Lo va a amenazar. En un momento determinado en el que nadie mire, lo va a coger en los baños o algo así. Le va a decir, como ganéis, te mato, Xavi. Y Xavi se va a hacer caquita y va a decir, sí, 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 va a hacer los cambios mal a propósito. Porque le tiene miedo a Simeone. Le va a decir, a mí no me llames. Soy amigo de mi ley. Soy Simeone, el amigo de mi ley. No me vengas con tus mierdas catalanes. Yo no soy Simeone. Xavi. Ese partido que comienza. ¿Quién ganará? La gente apuesta por el Barça para ganar este partido. Barça Atlético, Rory Diñonoi, World Changas. Estoy a tres pollas, ¿o qué? Y ahora que está Dar Galicia por ahí, tenemos que hacer la gran pregunta. Para la temporada 2 de Liga de Streamers, poco o nada conocidos, haznos una lista de tus 15 jugadores preferidos para tu equipo. Puedes elegir a quien quieras. Pueden ser jugadores de fútbol. Pueden ser personas vivas. Pueden ser personas muertas. Pueden ser personajes históricos. Pueden ser políticos. Pueden ser gente que conozcas tú. Puede ser lo que sea. Puede ser, yo que sé, Fofito. ¡Mierda! No le voy a continuar. Se me ha ido la olla de The Soldiers. Iniciaré de nuevo. ¿Cómo era? Vistas de partidas. Vamos allá. Mis listas de partidas. Mininepe Twitch. Vamos a intentarlo de nuevo. Segundo intento con Mininepe. Empezamos. Dar Galicia dice, mi selección son todos los miembros del Partido Nacional Socialista que gobernaban Alemania con puño de hierro. Bien. Así que tendremos a Adolf Hitler como el portero, por ejemplo. Mientras que Himmler y compañía. Rommel. Bueno, toda esa peña. Eva Braun debería jugar también. Goebbels. Me gusta tu equipo. Me gusta el Partido Nacional Socialista de Dar Galicia. ¿Y cómo le llamarías a tu equipo? Nombre para el equipo de Dar Galicia. ¿Cómo le llamarás? ¿Será un gran nombre o no? Bien, está todo listo, excepto el alcanzar, que lo voy a poner. Vamos a poner alcanzar. Vamos a quitarlo, perdón. Y empezamos a invitar gente. Empezamos a invitar. Vamos a invitar. Espera, me voy a poner las gafas. En esta parte necesito gafas. Es curioso. Para conducir me molestan. Pero para leer las necesito. Entonces, venga, vamos a ver. Todos los de la sesión actual. De la última actividad. También invitamos a mis amigos. También invitamos a miembros de mi crew. También invitamos a jugadores igualados. También invitamos a miembros de mi grupo. Invitamos a todo el mundo, básicamente. Estamos preparados. Ya puedes unirte cuando quieras. Ya te mandí invitaciones para esta nueva lista de partidas. Voy a ver, mientras los amigos que están conectados también. Tenemos nombre para el equipo de Dar Galicia. Apuesta por el Inter Antisemita. Interesante nombre para Dar Galicia. Seguramente. Además, toda la gente... ¡Tumba, te te digo! ¡Ya me tumbo! Me voy a tumbar, The Soldiers. Me gusta cuando me hablas así. Bueno, bien. Dice Inter Antisemita. Van a ser todos pro-Palestina por este equipo. O algo así. Teacher Paul dice... Se ha precipitado Din Junui. Puede coger el control de la mesa Ronnie O'Sullivan, que lo hace. Parece que Ronnie tiene este partido donde él quiere. Seguimos invitando gente. ¿Cuándo empieza la lista? Joder, ¿cuándo empieza la lista? Estoy invitando gente. Ah, la lista... Ni puta idea, tío. Qué gente. Esta gente es gentuza. No, se sabe. A ver, voy a ir a los grupos a leer. Vete a ver qué está pasando, exacto. Voy a preguntar incluso en un grupo. Atención, The Soldiers va a hacer labores de espionaje. Muy necesario. Confirmamos todos los ajustes y seguimos invitando. El grupo audio de listas. Este es el que necesita. Se une el primer jugador, que es Batifabasi. Batifabasi. Ese es el nuevo jugador que se une. The Soldiers... Es el primero, 127 de poder, lo cual da ciertas esperanzas. El otro día le dije a no sé quién que pensaba que tenía 500 o algo así. Y resulta que tengo solo 376 de poder. Lista hoy, dice The Soldiers en un grupo. David Coco es el que se une ahora. Ahora manda una interrogación, The Soldiers. ¿Qué va a ocurrir? Nadie sabe todavía qué va a pasar. Y entre tanto sigo invitando gente, como si no hubiera un mañana. Jugadores igualados. Esto también. Venga, vamos. Una en ese. A esta lista de partidas. Necesitamos mucha, pero que mucha paciencia. Para que se caliente la máquina. Máquina, caliéntate. Hay un gol en Alemania. Venga, está jugando el Múnich, 1860. Y está perdiendo 3-0 ante el Borussia Dortmund B. El Borussia Dortmund 2. Le llaman allí al equipo filial del Dortmund. Seguimos invitando The Soldiers. Por el momento no se ha metido en esta competición. Voy, voy. Estoy mandándome desajitos de mierda a los grupos. Venga, venga. A ver si se anima por aquí el personal. Seguimos invitando. Dándole compulsivamente. Invitar, cancelar. Invitar, cancelar. Lo dejamos en invitar. 41 segundos. Vamos al matchmaking. 59 segundos. Invitamos. Seguimos invitando. ¡Eh! Se mete otro. Sam Spages. O Sam Spages. Ojo, ojo que se mete también The Soldiers. La cosa está mejorando. Ya son 5. Esto puede dar un vuelco. 800 de poder. ¡Eh! Se ha calentado. Se ha calentado. Entran dos más. Celeste y Bicom en humor. El más humoroso. Mira, 4 de poder tiene tan solo. Esto parece que ha mejorado bastante The Soldiers. 58 segundos. Y yo lo voy a dejar correr. Parece que esta es la buena. Invitemos jugadores igualados. Parece que por fin ha llegado el gran momento que todos queríamos. Aunque tampoco se calienta tan a lo bestia como la última vez que estuve. Que se calentaba muchísimo. Se ponía muy hot. Pero bueno, ya está más hot que antes. Dar Galicia cambia de nombre y dice, aunque pensándolo bien, le pega el Internacional de Porto Novo. Y me gusta lo de Internacional. Es perfecto. Creo que es un nombre que todos queríamos. Seguimos invitando Peña. Pero quedan ya solo 17 segundos. ¡Celeste se va! Nos ha dejado tirados en el peor momento. ¡Hijoputa! Venga, le voy a meter una ficha más. Última ficha. Mientras sigo invitando a todo lo que puedo. ¡Vamos! 49 segundos. Estamos en el lobby más importante. La gente quiere al Internacional de Porto Novo. Puede ser un gran equipo. Los colores del equipo. Hostia, Teacher Paul, también te lo voy a preguntar a ti. ¿Cuáles van a ser los colores de tu equipo? Los colores del equipo porno. Luke Cage, que también entra. Pero se van dos. Entra uno y salen dos. Entra Luke Cage. La funda de almohada. Es un buen animal muerto. Seguimos invitando gente. No, 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 no. Y ponértela por encima. Eso es lo mejor. Dar Galicia dice. La gran bandera roja, negra y blanca. Será. Oh, se ha ido Peña. Al final nos han jodido. Ha sido un error. Ha sido un error darle ese segundo minuto. Ahora hay que empezar de nuevo. Guau, qué guapo. Cinco euros. Con esa cruz budista dice la Galicia, que de hecho lo es. Es una cruz budista. No sé por qué la gente se lo toma tan mal. Sun Space vuelve. El mejor es este, que lo ves de lejos y parece tridimensional. Ha ganado Ronnie O'Sullivan, que se pone 7 a 5 y vuelve a entrar gente. Se vuelve a calentar un poco la máquina, pero solo un poco. Está invertida, pero es la misma. Ah, me interesa eso. No sabía que era el símbolo invertido. Pensaba que era el símbolo tal cual, pero lo invirtieron. Se ha metido gente. Se ha metido gente de The Soldiers. Se mete Swinch y Twitch Haribo. Pero si fue un montón de gente. No, no, ahora está entrando, están entrando. Y Boss Like, también Lock Heed. Me están dando ganas de meter una más, pero lo voy a dejar así. No me atrevo ya a meter otra moneda. Se mete Dengolfather. Parece que se había calentado. Ahora me estoy arrepintiendo. Ahora sí me estoy arrepintiendo de The Soldiers. ¿De qué? De no meter una moneda más. Parece que era el momento. ¿Aún tienes tiempo? No, no, ya se acabó. Sí. No, mientras el pavo se une te da tiempo. Efectivamente, un minuto más. Venga, último minuto. Vamos a ver si se queda gente. También corremos el riesgo de que se joda la cosa. Se está uniendo Lock Heed. Espero que no se quede pillado Lock Heed. Se ha unido bastante gente. Ocho. Pueden ser nueve. Pero cuidado que Lock Heed se ha quedado pillado. Y eso sería lo peor que nos puede pasar. Descanso en el partido. Se va a Teacher... Digo Teacher Paul. Se va a... Se ha unido Lock Heed ya. Se ha unido Lock Heed. Le voy a dar a jugar. ¿Le voy a jugar o no? ¿Tú qué dices? Quedan 26 segundos. Déjalos, déjalos. Teacher Paul dice que los jugadores se van a hacer pis. Se retira Ronnie O'Sullivan. Se retira el chino de la mesa. Se van a mear. Hacerse unas pajillas. O lo que sea. Todo preparado para que comience esta lista de partidas. Quedan 8 segundos. 7 segundos. Se mete Lipoman. Lipoman que entra. Que va a pasar. Hay emoción. Nadie sabe que va a ocurrir. Va a comenzar. Esperando ya para iniciar Dead Souliers. Estos son los que van a participar. Participará Lipoman. Dane Godfather. Lock Heed. Boss Like Jake. Sweet Heed. Twitch Haribo. Looney Tune. Dead Souliers. David Coco. Que este me suena. David Coco. No sé si a ti te suena. Pero a mí me suena. David Coco. David Coco. Y Julandro Máscara. Va a empezar. Va a empezar esta lista de actividades. Esta lista de carreras. Esta lista con emoción sin límite. ¿Qué va a suceder? Nadie lo sabe. Tenemos al Flash GT entre los posibles elegidos. Dead Souliers. Tienes que elegir coche. ¿Qué coche vas a elegir? Importantísimo elegir bien aquí. No quiero ganar. Voy a coger el Copa Turbo. Yo voy a coger el Easy. Lo voy a saco en esta carrera. Copa Turbo eléctrico que no suena. Pero voy a hacer un selfie. Mira. Me hago un selfie. También puedo hacerme una paja. Hago una paja también. Todo preparado. Carrera. Lista. Una carrera que va a ser increíble. Bueno, el Italy es un coche que no es del todo malo para esta carrera. Tiene un sector rápido. Pero para la zona ratonera se van a cagar allí. El tío, el futo. ¡Ojo al del futo! El del futo es un genio. Vamos a arrancar. Bueno, hay bastante emoción. No sé quién va a ganar. Arranca la carrera. Golpean a Julandro Máscara en la salida. Por el momento, Safa de caerse. Ahora lo golpean de nuevo. Golpea contra el muro. Dead Souliers que pasa por delante. Somos sextos. Dead Souliers. Salida increíblemente sucia. Pero las he visto más sucias y más limpias. Se mantiene por delante. Esto va a ser una carrera muy difícil con golpeadores. Llena de corredores sin escrúpulos. Vamos a intentar meternos en pocos problemas. Me golpean. Trompeo. Ahí está Dead Souliers. Me vuelven a golpear. Toco el muro. ¡Me voy largo! ¡Me voy largo! ¿Puedo irme? Me voy. Me voy. Abajo. Accidente brutal de Julandro Máscara que se queda bastante atrás. No he sido consciente de lo que estaba pasando. Octavo. Dead Souliers. Carrera que ha comenzado muy competida. Sí, sí. La peña viene a tope. Quinto voy. Son violentos además. El del futo se llama Lipoman y voy a intentar adelantarlo. Va a ser difícil adelantar a Lipoman. Voy a esperar a que cometa un error. Voy dos veces contra el muro. Ahora es el momento. Hemos adelantado al Lipoman sin problemas. Y no nos va a alcanzar. Llegamos a la zona ratonera. Aquí va a haber hostias hasta... Acabo de ver que vamos a seguir volando. Hay uno que se cae al río. Acabo de ver a uno caerse al río. Vamos a ganar una nueva posición. Vamos a llegar a la sexta posición. De quinto a tercero. Ojo, golpes, 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 golpes. Delante. A ver si conseguimos adelantar. Adelantamos en principio. Muy difícil esta zona. Muy ratonera. Muy complicada. Cuidado aquí. Este golpe que nos hemos llevado ha sido muy tonto. Vamos a adelantar a las malas. ¡No! Me he dejado golpear. Eso ha sido un error. Eso ha sido un error. Y volvemos a caer a la sexta plaza. Pero bueno, la carrera está siendo competida. Esto sí que son adelantamientos. Lo demás son tonterías. Buena carrera para comenzar. Cinco vueltas. Sexta posición. Dead Soldier se deslíder. ¿O te está costando? Hay uno que conduce muy bien. Tenemos un gran conductor entre la plantilla de pilotos. Y puede ser el ganador de esta lista. Sexto por el momento. Julandro Máscara. Que intentará puntuar lo más arriba posible. Si es que consigue puntuar. Hay alguien que se ha marchado. Boss Like Jake se ha ido. No le ha gustado la lista de carreras. No la puede ganar. Ha visto. Aquí son todos muy top. Quinto ya. Julandro Máscara. En esta lista de partidas. Una lista que ha empezado increíble. Dead Soldier. Una lista que ha empezado con acción sin límites y brutal. Mucha acción. Impresionante. Vamos a intentar hacer una vuelta limpia porque es lo más importante en estos momentos para conseguir recortar distancias. Unas distancias que ahora se acortan con este tío. Hay que adelantar al Lockhead. Lockhead 1986 está ahí. Podemos ser cuartos. Vamos a por él. Vamos a intentar ganarle la posición. Va a ser un duelo brutal. El Italy en esta zona puede ser más rápido que nuestro coche. Pero la revirada deberíamos de tener la ventaja. Sigue avanzando. Parece que se está yendo. Parece que se está escapando. Está conduciendo bastante bien. Me sorprende. De hecho el nivel. Ahí está Lockhead. Se la pega en esta zona. Nosotros lo hacemos mejor que él. Empezamos a bajar. Se la va a pegar. Se la va a pegar Lockhead. Se la va a pegar Lockhead. No podemos adelantar. Le hemos pillado la aspiración. Aspiración pillada. Podemos atacarle. Vamos a atacarle. Toca el muro Lockhead. Nosotros no. Lo hacemos más limpio. Ahora sí lo tocamos. Zona de la escalera. Salva bien la trampa Lockhead. Parece que va a salir bien. Ha tenido el error. Ha tenido el error Lockhead. También lo comencemos nosotros. Error total por nuestra parte. Tiene que reiniciar Lockhead. Y lo hemos adelantado. Somos cuartos. Somos cuartos amigos. Terceros ahora. Excelente maniobra de Julandro Máscara. Ya tiene el podio. Dead Soldiers es el siguiente de la lista. Vamos a intentar alcanzar a Dead Soldiers. Tiene que cometer un error. Está siendo superior Dead Soldiers. Saltamos aquí. Hay que saltar con cuidado que nos comemos el semáforo. Vamos a toda velocidad. No nos podemos dejar coger. Lockhead parece un individuo bastante rápido. Tenemos que tener cuidado con él. En esta zona estamos haciendo buen tiempo. No sé si mejor que Dead Soldiers. ¿En qué zona del circuito estás, Dead Soldiers? Voy a entrar en la zona pequeña. Está muy por delante Dead Soldiers. Nos lleva casi medio circuito. Va a ser muy difícil ganar esta carrera. Ha sacado mucha ventaja. No sé dónde está el primero, pero debe ser un crack si está por delante. ¿Cuántos segundos te saca? Vale, están cerca. Me acaba de tener un accidente. Necesito que se encuentren y tengan un accidente grave para acercarme. Si no, no podré hacerlo. A pesar de hacer buenos tiempos. Ahora con aire limpio. Nos hemos complicado la carrera en la salida. La primera vuelta no ha sido buena. Vamos a doblar a un tío en breve. Sí, vais a doblar a varios. Eso puede ser bueno para mí. Que os pueden meter en dificultades. Esos doblados. Tocamos el muro dos veces. Bien, nos acercamos ya un poco a Dead Soldiers. Todavía queda carrera. Vamos lo más rápido posible en la zona ratonera. Tocamos el muro. Aceleramos. Llegamos a la escalera. ¡No! Error. Esto es grave. Error grave en la escalera. Error bastante ridículo. Aquí nos trompea mucho el coche. El Easy es un poco inestable. Tiene mucha potencia. Dead Soldiers que se escapa. Nosotros hemos perdido el tiempo allí en la escalera. Se me escapó el primero. Se escapa el líder. La carrera ahora que está muy seleccionada. Puede pasar cualquier cosa. ¡Uy! Hemos pasado por en medio. Apenas ha faltado. Un centímetro para tener un accidente grave con el semáforo de la entrada, de la salida. Vamos al límite ahora con este vehículo. Con el Easy Sport. Se va Lockhead. No puede alcanzarme y sea deprimido. Es un galler. Entre tanto, Walsh Anger Radio sigue fulminando los tiempos. ¡Oh! Ahora no. Error. Hay alguien ahí delante. ¡Oh! Accidente. Nos hemos puesto nerviosos. Tercero. Parece que va a ser nuestra posición. Hay un coche por ahí cerca, pero no parece que lo vayamos a coger. Tal vez en la zona ratorera si tiene problemas. Espero que no sea un doblado. Que sea de The Soldiers. Me vendría muy bien. Para conseguir esos puntos. Avanza Walsh Anger Radio. No ha conseguido hacer una vuelta limpia y eso es malo. Hemos estado bien, pero no perfectos. Hay alguien ahí delante. Debe ser un doblado. Vamos a acercarnos poco a poco porque ese nos puede complicar la vida. Tocamos el muro, pero solo ligeramente. No perdemos el tiempo. No podemos irnos contra el lado izquierdo porque de lo contrario volcaremos. Ahí está. El doblado. Hay varios doblados aquí. ¡Oh, no! Ha habido un accidente en esa zona. Doblamos a uno de ellos, pero no a los dos. Este parece que quiere competir. Atención, anuncios de Teacher Paul. Hemos golpeado a nuestro rival. Error de Walsh Anger Radio que estaba leyendo el mensaje de Teacher Paul. Le dicen, me comunican, que Ronnie o Sullivan y Dionui se están besando en el vestuario. Están acopulando. Por lo tanto, van a tardar como dos minutos en salir. Llegamos a la meta. ¿O hay una vuelta más? Parece que hay una vuelta más. Es la última vuelta. Última vuelta. Vamos a ver si nos sale una vuelta limpia. Vamos a hacer nuestra vuelta rápida. Vamos a por ella. Es el momento de una vuelta rápida. Made in Julandro Máscara. Por el momento lo hacemos todo perfecto. Yo creo que simplemente haciendo la vuelta limpia será nuestra mejor vuelta. Vamos a ver qué tiempo nos marcamos. Llegamos a esta zona complicada en la que nos hemos caído en un par de ocasiones. Lo hacemos bien. Creo que estamos haciendo una vuelta por el momento muy competente. Pero queda lo más difícil. Ha llegado el líder. Ha ganado la carrera. Fíjate lo que nos ha quitado ese tal Godfather. El padrino. Sí, que es el padrino de esta carrera sin duda alguna. Espectacular Godfather. Aquí, error. Error en la entrada. Ya no va a haber vuelta perfecta. Vamos a ver si por lo menos hacemos la vuelta rápida. La nuestra, personal. Porque Godfather ha debido hacer unos tiempos realmente astronómicos. Vale, aquí lo hacemos todo bien. Concentrados. Esta es una carrera dificilísima. Ahora, ahora, ahora. Efectivamente es el momento. Es el momento. Es el momento de llegar a la meta. La vuelta no va a ser mala. Creo que va a ser nuestra mejor vuelta personal. A pesar de ese pequeño error en la entrada, que ha sido pequeño. 1'40. 1'43. 1'45. 46. 47. Va a ser 48. Poco. 48 bajo. Ahí gole en Rumanía. Marca. El Otelul. El segundo. 1'2. ¿Vídeo de qué? ¿Qué está pasando? Vídeo, vídeo. Comunícame. ¿Qué está ocurriendo de The Soldiers? Vemos a los otros vehículos que no van a acabar esta carrera. Han fracasado vilmente en su intento. Que salga el Mack. Que salga el Mack de Ford y ya está. ¿Qué Mack? No entiendo nada. ¿Qué está ocurriendo en tu salón? Están pasando cosas. Queremos saber. Voy a llevar un medio al drome para que vaya a First Dates. Buah, ¿en serio, tío? Fue una tía de mi trabajo. Ah, Masterchef. Fue la señora de la limpieza. Fue a First Dates. ¿Y digo o no? No. ¿Fue yo o no? No. ¿Y tú sabes la que fue? Es que el tío que le pusieron era chungo, tío. Bueno, Litium tiene un me gusta. A The Soldiers le da me gusta, pero a los demás le dan no me gusta. David Coco no le gusta la carrera, hijo de puta. Te odiamos, David Coco. Ojalá quedes eliminado en la siguiente carrera. Cabrón. Vamos a por la siguiente. The Soldiers. ¿Qué va a pasar ahora? Busca el de Masterchef. El de Masterchef es importante ahora. El Godfather es el líder. Masterchef va a recibir un nuevo participante. Se llama Drome. Llegamos a Alberta Bridge. Pondré tres vueltas e iniciamos. Empieza Alberta Bridge, amigos. La carrera brutal, asombrosa. Entre tanto, Drome se va a unir. Ah, ¿cómo se llama el programa? Masterchef. Masterchef. El nuevo programa que va a recibir una nueva estrella. Hoy, hoy, hoy. Tiene que ser hoy, hoy, hoy. Es el momento. Hay que unirse a Masterchef. Efectivamente, coincido. No, las personas no lo van a notar en el vídeo, tío. Es el momento de Masterchef. La gente quiere Masterchef. La gente necesita Masterchef. ¿Qué pasa? Quiero empezar ya, cabrón. ¿Qué se puede mejorar? Dale, a empezar. Joder. Ahora le vi, he tardado. Quedan seis jugadores. Vamos allá. Alberta Bridge. Tres vueltas. Carrera cronometrada. Carrera no contact. Que parece que va a conducir queso con pan. Ahora es el momento justo. Queso con pan está preparado para este rally. Este circuito increíble. Mierda. He cogido el Obey. No pasa nada. Me adaptaré a él. David Coco que lleva un tropos. Esto va a ser una gran carrera. Como va a ser una gran carrera en Masterchef de Drome. El nuevo novio de España. Dengo Fader por el momento. Muerde el polvo con Julandro Máscara. Den Soldiers se coloca líder ahora. Voy de primero. Menuda carrera que estamos viviendo. Den Soldiers líder. Segundo. Julandro Máscara. Tercero. El padrino. Ahí viene el padrino. Vamos a ver quién sale mejor de aquí. Van los dos a tope. Va Julandro a tope. Julandro se va un poco largo aquí. Pero tracciona muy bien. Den Soldiers sigue de líder. Madre mía. Vaya carrera. Godfader. Que pierde el coche. Den Soldiers sigue de líder. Cómo está compitiendo Queso Compán. Queso Compán es el líder. Queso Compán se está escafando. Godfader va detrás. Julandro Máscara es segundo. Falla Julandro Máscara en esta última. Vamos a llegar a la bajada. Y ha fallado. Ha fallado Queso Compán. Líder Julandro Máscara. Es líder. Menudo espectáculo. Es increíble. Se ha puesto de primero Julandro. No se lo puede creer nadie. Sigue de primero. Pero llega Godfader que le pita. Godfader. Primero. Segundo Julandro. Digamos esta frenada poderosísima, potentísima. Los dos van prácticamente a la par. Godfader es el líder de la lista. Se está encontrando aquí con un aspirante. Se llama Julandro Máscara. Y va justo detrás de su culo. Se pone de líder de nuevo Godfader. Parece que le saca unas décimas. Pilota muy bien Godfader. Y se ha prendido el circuito. Esta carrera es no apta para carriacos. Tres vueltas. Godfader si comete un error tendrá problemas. Si no, yo creo que la gana. Adelanta también queso con pana Julandro Máscara. Pero este se defiende y recupera la segunda posición. Apretando los dientes. Y el culo. Aquí vamos a tope. Aquí vamos a tope. Aquí vamos a tope. Adelanta de nuevo World Changas Radio. La lucha está siendo tremenda. No, no, no. Hay error de World Changas Radio. Ha traccionado. Yo creo que un poquito peor que sus rivales. Ha sufrido ahora World Changas Radio. Pierde un poco. Se defiende. Van muy igualados. Los tiempos son muy similares. Sigue de primero Godfader. De segundo queso con pan. Que lo está intentando alcanzar. Queso con pan que va a tope. Queso con pan que quiere. Queso con pan no puede por el momento con Godfader. Pero sí que lo va a intentar a muerte. Veamos a la zona de la bajada. Godfader sigue de primero. Se está escapando Godfader. Julandro Máscara sigue cerca de queso con pan. Vaya lucha, muerte que están teniendo. Toca el muro queso con pan. Parece que es bueno. Parece que eso le ha dado una décima. Es un Julandro, tío. Uno de los que le gusta a Androme, tío. De estos que dicen, yo no me estoy identificado con nada en concreto. Pero ¿de quién habláis? Yo hablo mal de todos. ¿De quién estáis hablando? ¿Quién es el Julandro que le gusta? A Androme. A Androme no le gusta la gente no binaria. A Androme le gustan los bisexuales. No, no, no le gusta. Eso sí, eso lo tolera. Pero a Androme le gustan los nuevos géneros. No los tolera los nuevos géneros. La carrera que se está poniendo mal para Julandro Máscara. No le gustan los no binarios. No le gustan los... Es que hay muchos géneros ahora. No sé qué le gusta. Está muy fuerte. Que eso con pan está muy poderoso. Se ha escapado. No sé cómo lo ha hecho. Ha sacado una ventaja bastante importante. Ha sacado un ventajón. Que eso con pan. Tenemos que hacer una subida increíble para conseguir acercarnos. Empezamos bien la subida. Es que eso lo coge. Buena subida ahora de Julandro Máscara. A ver si consigue recortar. Esta ya no ha sido tan buena esta curva. Parece que le hicieron dos puntos aquí. En plan de... Ay, pero me abrí la ceja. Vamos ahora con esta. No nos acercamos. Están muy fuertes nuestros dos rivales. No están cometiendo ningún error. Y además están haciendo tiempazos. Así parece que no lo conseguiremos. Se marcha queso. Godfather está inalcanzable. Y estamos un poquito por debajo. Esa es la realidad. Esa es la realidad de esta carrera. Tenemos a tres pilotos igualados. Pero cuyas diferencias parecen ser irreconciliables. Llegan ya prácticamente al último giro. Tanto Queso como su rival. Queso ha estado espectacular en esta carrera. Me ha sorprendido mucho el nivel de Queso. Que ha sido francamente invencible. Buen derrape en esta zona. Encaramos ya la recta final. Gana Godfather. Va a llegar ahora Queso con pan. Y de tercero va a llegar... World Changas Radio. A bastante distancia. Han hecho una vuelta final para enmarcar. Teniendo en cuenta que World Changas apenas ha cometido errores. Simplemente han sido más rápidos. Han sido realmente rápidos. Dead Souliers. Ha sido una carrera asombrosa. Estamos viendo a Lithium 90 volcar. Ha volcado Lithium. Lipoman que va por delante. Y David Coco es el colista. Cuatro segundos. Y no pueden con nuestros pilotos. Tercera posición. ¿Qué te ha entrado? Dead Souliers. ¿Cómo va la inscripción de Drome para ese concurso? No recibimos respuesta. Parece que no va del todo bien. Lo están haciendo. Pero todavía no va tan bien. Vemos que es un Marciano. El que ha ganado esta carrera. El Marciano ha derrotado a Queso. Que ha estado increíble con una vuelta de 1'49". Solo una décima por debajo. Jurando la máscara. Su mejor vuelta ha sido 1'54". Mucha diferencia. Cinco segundos de diferencia. Así que espectacular. Godfather sigue de líder. Dead Souliers el segundo. Julandro Máscara tercero. Han calcado sus resultados. Y está ganando el Barça. Barça 1. Atlético 0. Gol de Joao Félix. En el viendo 29. Hay un Nápoles Inter. Está ganando el Inter 0-1. Los dos últimos resultados que nos han llegado. Así están las cosas en esta lista de partidas. Con el Godfather como líder. Claro. Y con World Changas Radio como tercero en esta partida. Teacher Paul 6-0 para Dean Junui. Pero sin nadie dominando. El frame está abierto entre el chino y el británico. Ha llegado el momento de jugar la última carrera. Vamos a jugarla a seis vueltas. Con vehículos. ¿Qué vehículos se dijo? Deportivos clásicos. Y digo deportivo. Deportivo. Super. Super. Venga. Super. Motos. Super. Super está bien. Alcanzar. No. Todo preparado. Ha llegado la hora de la carrera. La carrera final. Va a ser una carrera divertida. Mucha atención a esta carrera. Y él la ganará. Hay que escoger bien el coche. Solo tenemos dos supers. Un Centorno y un Emerus. No me parece descabellado. Es mejor el Emerus. Por lo tanto lo vamos a coger. Voy a coger el Kriger. Todo preparado para esta carrera increíble. Vemos a los participantes. Está Julandro Máscara. Ahí está David Coco. Godfather. Dead Soldiers. Lani Tune. Que es una tipa. Lipo Man. Que es un gordo. A comenzar la carrera. Corona Mierda. Carrera espectacular. Esto va a ser un carrerón. Va a ser un carrerón. Cinco creo que puse. Se hace rápido. Este circuito se hace en un minuto. O sea, va menos de un minuto. Va a ser muy rápida la carrera. Decide. Escoge en la salida a la zona central. Dead Soldiers. Va más rápido. Se adelanta. Dane Godfather. Va por detrás de World Changas Radio. Llegamos a la primera curva. Recibe un golpe. World Changas Radio. Va detrás de Godfather. Error de World Changas Radio. Error grave. Tercero World Changas. Lo atacan todos los demás. Y tendrá que ser paciente. Error de World Changas Radio. Lo adelantan todos. Está sufriendo en esta primera vuelta. World Changas. Por errores. Vamos a ver si consigue librarse de las hostias. Por ahora no. Se levanta el coche. A punto de caer. Calipo man al mar. Alcanzamos la quinta posición. Ha sido una primera vuelta muy difícil. Estamos en esta zona complicada. Aquí sí que vamos a coger el camino bueno. Camino de la izquierda. Del Soler. ¿Sigues de líder? Está aguantando a Godfather por el momento. Uy, uy. Error de World Changas Radio que lleva al cementerio a uno de sus rivales. Y ahora va a ser mejor que ponga pies en polvorosa. Se ha ido de nuevo por la línea central. World Changas Radio. Sigue de segundo. Su rival más cercano. Godfather. Error. Error de World Changas. Error gravísimo. Vuelve al circuito. Nada, este error ha sido definitivo para World Changas Radio que va, creo que a rodar solo el resto de la carrera. De todas formas, vamos a hacerlo con seriedad. Del Soler, ¿sigues de líder? ¿A cuánta distancia está tu rival? Voy bien. A ver, te lo digo ahora. A cuatro segundos. Punto de cometer un error. Ahora World Changas Radio ha cometido varios errores en esta carrera. Está dando un poco de asco. Una carrera que es muy rápida. Relativamente técnica. Se me acercan por detrás varios pilotos. Sin embargo, yo sé los trucos. He perdido algo de velocidad en esta curva. Vamos a seguir haciéndolo bien. Bueno, error grave de World Changas. Se va al mar. World Changas no está al nivel, amigos. No está siendo su carrera. No estamos haciéndolo bien, Dead Soldiers. Me adelanta otro piloto. Somos quintos. Problemas para World Changas Radio. Decide irse por la izquierda. Y ahora llega la hora de perseguir. En este circuito tan rápido. Decide ir por la derecha World Changas Radio. Para perseguir a su rival. Te está recortando tiempo Godfather. Ya está empezando a descubrir los trucos del circuito de Dead Soldiers. Entre tanto, yo lucho contra David Coco. Que está muy competitivo. En la cuarta posición. David Coco contra World Changas Radio. Espectacular adelantamiento. Ahora de World Changas Radio. Vaya lucha que estamos teniendo. Yo y David Coco. Error de World Changas Radio. Hay mensaje de Teacher Paul sobre el partido que está viendo. Din Junui ha conseguido algo. Vamos a ver enseguida lo que consiguió Din Junui. Pero ahora estamos en una zona técnica y revirada. Domina la mesa. Está 28 a 0. Puede recortar Din Junui. A ver si lo consigue. Por lo tanto, World Changas Radio. Lo está cogiendo increíble Godfather. Increíble Godfather. World Changas Radio que esta vez sí ha decidido tirar por la parte derecha. Después de cagarla varias veces. ¡No! Error de World Changas. Otro error absurdo y ridículo. No está de nuevo al nivel. Está fracasando World Changas. Va a tener que mejorar sus tiempos. Cuarta posición para él. Dead Soldiers te alcanza ya. Estás luchando cuerpo a cuerpo. Te van a sobrar algunas vueltas Dead Soldiers. Vamos a ver ahora si hacemos bien. Pregunto si te van a sobrar si te va a ganar. En esas vueltas sobrantes. Estoy doblando un tío, al fin. Empieza a doblar vehículos. Puede que yo sea uno de los doblados. Neta, está ansiosa. Quiere que gane su amo y señor Dead Soldiers. Godfather, a mí no me coge ni de par. No coge Godfather a Dead Soldiers. Dead Soldiers sabe los trucos guapos. Godfather no puede con él. Ahí está el lipo. O litium, o como coño se llame ese pavo. Vamos a ver cómo adelantar a este tío. Le cogemos la aspiración. Cogida la aspiración. A ver por dónde va él. Vamos a ir por la derecha. Error de nuevo de World Changas. A radio no le sale nada. Se ha encontrado en la intersección con el otro piloto. Y ha tenido el accidente. Última vuelta. Está para Dead Soldiers. World Changas Radio lucha por ganar el podio. Lo va a intentar en estas dos vueltas que le quedan. No, pero tiene que doblar. No, pero tiene que doblar. Error en la primera curva. Lo está pasando francamente mal. Otro error. Eres tú, eres tú. Atención que se acerca Dead Soldiers para doblar a World Changas Radio. Zona revirada y complicada. Coge agua. Golpe de Dead Soldiers que no va a poder adelantar. Julandro Máscara. Que ya encara las últimas zonas. Esta penúltima vuelta. Va a haber una lucha, ya te digo. Te adelanto que tremenda por la tercera posición. Ahí va el individuo ese. Vamos a intentar hacerlo mejor que él. Cogemos ese acelerador. Vamos a ir por la izquierda. Adelantamos. Madre mía, qué guerra estamos teniendo por el tercer puesto. Guerra tremenda por el tercer puesto. Guerra tremenda por el tercer puesto. Por el momento está por delante World Changas Radio. A pesar de todos sus errores, ha conseguido ponerse en esta lucha. Lucha tremenda. Lucha fascinante. Teacher Paul dice. 58 arriba y quedan 75. El chino que sigue dominando. Entre tanto, World Changas Radio mantiene a Raya. Ahora mismo al cuarto. Entra Ronnie. Parece que Dean Junui no ha conseguido cerrar la mesa. Y Ronnie O'Sullivan tendrá su oportunidad de derrotar al chino Junui. Se conocen muy bien estos dos rivales. Estos dos contrincantes. Sigue por delante. World Changas Radio que ha espabilado en la última vuelta. Escoge la derecha. Escoge la derecha. Tiene la entrada. La meta. Gran carrera. Carrerón este. Este es un gran circuito de carreras. Ha sido, sin duda, la mejor carrera que hemos visto hoy. Pero, eso sí, ha sido mejor que la anterior lista. Todavía está por llegar lo mejor. Claro, porque llega dentro de un rato. Teacher Paul dice que Ronnie O'Sullivan no ha conseguido aprovechar su oportunidad. Y tiene, se ve obligado a defender. Haciéndole putadas a Dean Junui. Esto está muy igualado. Bueno, ha ganado Godfather. De segundo se ha quedado Dead Soldiers, que ha hecho una gran lista de carreras. Muy bien, Dead Soldiers. No, estoy seguro. 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 Ganaste tú. No, estoy seguro. Te hice un punto a una puntuación de aquí. No, pero ganó la lista él. Estaba diciendo que ganó la lista él. No, no. Sí, 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 la lista la ganó él. La gente se mueve. Te ganó la primera carrera. Ganó la primera carrera y la segunda. Y quedó de segundo que esta. No. No. Efectivamente, ya te dije yo que había ganado Godfather. Campeón de esta lista de carreras. Segundo Dead Soldiers. Tercero. No ganas yo. Julandro. Máscara. Venga. Venga, venga. Voy a poner una nueva lista. Ahí está el campeón. Que está lista. Mininepe Twitch. Voy a poner Twitch directo ahora. Sí, sí, pon eso. Es el nombre seductor. Son nombres maravillosos. Claro, ¿cómo vas a saber en qué Twitch es? Tengo hambre. Quiero comer. Necesito comer Dead Soldiers. Dejemos a nuestros muñecos por el mundo paseando y come. Teacher Paul dice, como pierda Dinginui, se pondría 8 a 5 en contra y prácticamente lo tendría hecho Ronnie. Ronnie es un mierda. No creen Ronnie. Dead Soldiers no creen Ronnie. Creen el chino. Es un viejo del pasado. Un mierda. Ah, mira lo que encontré, mami. Ahora es mío. Ronnie o Sullivan, el mejor. Entre tanto, yo os leo cosas, noticias que me aparezcan aquí. A ver, ¿qué te parecen las noticias que encuentre? Dead Soldiers eran grandes y maravillosas noticias, sin duda. Dead Soldiers, preparado para las noticias. Tendremos noticias super increíbles. Tenemos una del hormiguero de Dead Soldiers. ¿Qué pasa con las tías del hormiguero? Hay noticias de Twitter. Julián López, de 8 apellidos marroquíes, abandona Twitter. La basura bajar, ojo, si me hacéis el favor, genial. Dice, me asomará la ventana virtual del mundo de redes únicamente desde mi cuenta de Instagram. Esa es la noticia, Dead Soldiers. ¿Qué te parece esa noticia? ¡Abandonó Twitter! Venga, voy a crear la lista en 5 minutos, ¿eh? Vete preparándote para comer. ¡Oh, ojo! El Bitcoin es una esponja que se está bebiendo el agua dulce del planeta. Nos quedamos sin agua dulce. No podremos beber. Por culpa del Bitcoin. Por culpa del Bitcoin. Teacher Paul pregunta por 8 apellidos marroquíes. Efectivamente, esa es una nueva película que no va a haber ni Cristo. Porque ya todo el mundo se ha cansado de esa saga. El descubrimiento del sistema solar perfecto. ¡Qué asombra a los astrónomos! Los planetas que giran todos al mismo tiempo. Siempre están igual. Siempre ves a los otros planetas en el mismo sitio en el cielo, si estás allí. Es perfecto. No varían. Y creo que ahora ya está. Hostias. 8 apellidos marroquíes. Es un descalabro. Yo pensé que no se había estrenado, pero parece ser que sí. Una nueva película que ha profundizado en el pozo del cine comercial español que sigue hundiéndose. 8 apellidos marroquíes. Es un descalabro que evidencia un modelo de producción nocivo. Dar Galicia dice, ¿para cuándo va a haber 8 apellidos nazis? Se estrenó el viernes, dice Teacher Paul. 8 apellidos nazis estaría muy molón. Vaya caca, dice Teacher Paul, que no se ha visto atraído por la historia de los 8 apellidos marroquíes. 8 apellidos nazis molaría. Atención, Max Verstappen está negociando con Fernando Alonso. Tienen un proyecto conjunto. Se trataría de las 24 horas de Le Mans. Quieren hacer un Dream Team en el futuro. Una realidad que ambos quieren compartir juntos en el futuro. Como reveló Max Verstappen. ¿Qué opinas sobre ese equipo? Fernando Verstappen. Joder. Voy a poner. ¿Por qué no es con ese equipo? Berlonso. ¿Cuál? Parece un gran proyecto de Souliers. Un momento. Voy a preparar una cosa. Voy a poner la lista. Vas a poner la lista. Pero antes tienes que opinar sobre esta noticia. China descubre un asteroide de 170 metros. Peligroso. A ver. Es terrible. Yo mientras tanto estaré aquí. Voy a meter mis pies en el mar para relajarme. Aquí está el mar. Y yo me meto en él. Y pienso. ¿En dónde puedo dejar los restos de Edwin? Habrá un kayak por aquí cerca. Ronnie esperando para poner la directa. Teacher Paul piensa que Ronnie o Sullivan en cualquier momento pueden empezar a meter. En bolas como un loco. Esta noticia de China realmente es muy poderosa. Hay un asteroide potencialmente peligroso que han descubierto los chinos. Es el chino, el chino asteroide. Es Armageddon. Nos salvarán los chinos. También se va a estrenar Furiosa. Primer tráiler de Furiosa. La nueva película de la saga Mad Max. Aquí tenéis la historia de Furiosa. Que sale de nuevo de la mente prodigiosa de George Miller. El director australiano. Protagonizada por... Se escribe T, W y Che. No, y lleva otra T. Una segunda T lleva. Ah, y lleva una segunda. Sí, creo que lleva una segunda. Una segunda T. Es T, W, U... Ah, no, perdón. Será T, W, I, ¿no? I, T, Che. CH. Vale. Es que no lo tengo delante ahora. No te lo puedo ver. Dar Galicia dice, La historia de Furiosa es la historia del pene de World Changas Radio. Es una historia, entonces, muy, pero que muy mala. Una historia deprimente. Medios brasileños relacionan al Celta con un compañero de Thiago. A ver, ¿de Thiago qué? A ver, hay un titular aquí sobre el Celta. Puede haber un nuevo fichaje del Celta. A ver, Sauliers. Vamos a ver quién es. El titular. Hostia, ponte aquí titular. Medios de Brasil relacionan al Celta con un compañero de Thiago Gallardo. Con un compañero de Thiago Gallardo, que no sé quién será. El jugador del Fortaleza. Pero no se sabe quién es o qué coño. Se llama Kaleve. Jugador brasileño para el Celta. Kaleve. Se podría ser el fichaje del Celta. ¿Lo conoces? Escúchame, escúchame. Ahora tienes que entrar en mi lista y yo me voy de la lista y vuelvo a entrar. Y así quedas tú de anfitrión. ¿Y qué más da eso? Porque yo tengo que ir a la cocina y no puedo controlar el tiempo. Joder, vaya rollo, tío. Joder, ya está. Dice... Bueno, vale, vale. Me quedaré de anfitrión. Ahí está. Ha llegado la invitación. Me voy a unir a ella. Dead Sauliers. Me meto. Ya seré el anfitrión de esa nueva gran actividad. Dar Galicia dice... Es un drama en el que no pasa nada. Se refiere seguramente a los apellidos estos marroquíes. Dar Galicia dice... Es pariente de Kalote. Kaleve. El pariente de Kalote. Din Junui se hace unos fideos con bambú mientras rompe Ronnie en el frame. Kaleve. Aparte así la gente sigue en Twitch en directo y ve que tu anfitrión se llama World Changas. Buscará World Changas. Madre mía, qué pasada. Kurgos TV. Kurgos TV. Bien. Es un tío que piensa. Es un tío que realmente piensa bien. Bob Iger desmiente que Disney tenga una agenda progre. Dice que ellos se buscan siempre las mejores ideas. Y que pronto volverán a encontrar la senda del triunfo. Ha muerto Concha Velasco. Atención. Se ha muerto esta artista tan famosa en España. Ha palmado. Ha estirado la pata. Ahora es una ex persona. Qué carrera. A ver, carreras en el polígono. Será la primera carrera de nueve. Pero ¿por qué pones una lista tan grande? Ya murió el viernes, dice Teacher Paul Concha Velasco, que se ha muerto. Madre mía, es que estos son un montón de jugadores. ¡Ay, mierda! He salido sin querer. Dead Soldiers. He salido. Dead Soldiers. Bueno, no pasa nada. Total, espero que no entre nadie. Queremos que esto salga bien. Me he salido sin querer. He cometido un error. Y mientras tanto sigo buscando noticias. Dice, The Marvels fracasa y el jefe de Disney lo tiene claro. Tiene claro por qué ha ocurrido. A ver por qué ha ocurrido. Vamos a ver. Él sabe por qué ha fracasado. La película ha sido uno de los grandes batacazos. Bob Iger piensa que se debe de priorizar a partir de ahora más la calidad que la cantidad. Por eso ha fracasado. Dark Galicia dice que es porque es una mierda. Dark Galicia también comenta que Concha Velasco murió el viernes pero se citó y ha vuelto a morir otra vez. Lo tiene claro. Porque es una mierda. Yo creo que es un peliculón de Marvels. Creo que es la mejor película de Marvel. Y deberían de hacer todas las películas así. Como de Marvels. Si a la gente no le gusta es que no tienen ni puta idea. Esa peli sí que es buena. Maldita sea. ¿Por qué es mala? Si es un peliculón que es súper entretenida. La vi yo el otro día. Es la mejor película sin duda que se ha hecho jamás en Marvel. No la he visto, dice Dark Galicia. Yo tampoco. Pero estoy seguro de que es buenísima. Es una gran película. Yo he visto, la verdad es que he visto poquísimas películas de Marvel. Mira, por ejemplo, Iron Man no he visto ninguna de las tres. He visto cero de tres. He visto estas de Infinity Game. ¿Cómo es? Infinity War. Infinity War. He visto esa. Infinity War. Y la que viene después. Endgame. Y me gustaron. Me gustaron. He visto Doctor Extraño. El 1. El 2 no. Y ya está. Creo que no he visto más películas de Marvel. Esas son las películas de Marvel que he visto. No he visto más. Tienes que ver Legión. La serie. Yo no he visto ninguna de Marvel, dice Teacher Paul tampoco. Parece que somos poco Marvelitas en este programa. Finaliza el partido en Rumanía. Ha perdido el Estagua de Bucarest. Me dan pereza, dice Teacher Paul. Tampoco he visto ninguna de Thor. ¡Ah, no! Miento. He visto Ragnarok. Que me gustó también. Me parece una buena comedia. O sea, si ves esa película diciendo, voy a ver una comedia. Entonces te va a gustar. Esa es buena. Teacher Paul dice, soy más de C-Universe. Pues mira, todas las pelis que he visto de C-Universe me han parecido un soberano mojón. Todas. O sea, esa de Superman. Man of Steel me pareció horrible. No me gusta esa de Batman contra Superman. O sea, me parecen malísimas esas pelis. O sea, me parece un truñazo, pero fino. Fino, fino, filipino. Sí me gustó un poco Wonder Woman. Wonder Woman es una peli que me pareció entretenida y sencillita. Así que me gustó, me gustó. A mí no me parece un peliculón, pero por lo menos la disfruté un mínimo. Dar Galicia dice, que alguien diga que le da pereza a Marvel. Y este sigue siendo una partida de Ronnie contra... A ver, voy a leerlo en el otro chat. Porque aquí no puedo leer. Los mensajes largos se me cortan y es un coñazo. A ver, vamos a ver. Que alguien diga que le da pereza a Marvel y esté siguiendo una partida de Ronnie contra Dingo. Tiene delito. Si aún fuera Mandingo, le rompe Ronnie. Esto es lo que dice Dar Galicia sobre... Dingo y Ronnie. Que se estaban besando en el vestuario hace un rato. Que lo sabemos. Lo sabemos. Bueno, yo sigo diciendo... Hostia puta, que se me rompe el móvil. ¿Qué tiene que ver? Ronnie es una leyenda. Igual es más entretenido que una peli de DC. Eso... Creo que sí. Creo que es más entretenido. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué me sale de noticias. Sigo leyendo noticias guapas de actualidad. Como... Nueve meses después del terremoto en Turquía. Una persona consigue abandonarla. Estaba atrapado ahí. Y también hay una historia de Ayuso y un jersey. Ayuso salió con un jersey que tiene una intrahistoria. Y no me voy a molestar en leerla. Porque me importa una puta mierda. El jersey de Ayuso. Sigo buscando noticias guapas. Porque esta de Ayuso me pareció una mierda. Pincha con palo. Una noticia de Ayuso. Ayuso de su... De su... De su prenda de vestir. Ridículo, sin duda. A ver. Ann Hodges. La única persona del mundo golpeada por un meteorito. A ver, a ver. Vamos a leer esta historia. Una persona golpeada por un meteorito. Atención. Hay que tener mala suerte para que te golpee un meteorito. Teacher Paul dice... Lo que están haciendo es increíble. 47 años en la élite del snooker. Ronnie O'Sullivan. Que no envejece. Ronnie O'Sullivan. Nunca muere. La Galicia dice... Ahora pone... A mi pene. Le llamo... Le llamó el meteorito. A ver. Ann Hodges. Debe ser inglesa o algo así. Recibió el impacto de un meteorito en su casa de Alabama. O sea, es estadounidense. En 1954. Esta es la historia de lo que sucedió después. Vemos que le dejó una quemadura en el vientre. Le dejó un cardenal gigantesco en la cadera derecha. Tras haber recibido el impacto de un meteorito. En febrero de 2023. Una pequeña roca espacial aterrizó en Normandía, Francia. Encima de un CX. De un Citroën. Que se rompió. Creo que el seguro no cubría este accidente. Por cierto, empata Din Junui. Siete a siete. Ringo. Siete. Dingo. Siete. Ronnie O'Sullivan. Que por ahora no puede con el chino. Se resiste con uñas y dientes. El chino Din Junui. Se va al vestuario a freír un rollo de primavera. Din Junui. Mientras yo sigo leyendo la historia de Ann Hodges. Que se pegó una hostia contra un meteorito. O más bien el meteorito se pegó la hostia con ella. Este aterrizaje no tuvo ni de lejos. El aterrizaje del coche del otro día de Francia. No tuvo ni de lejos las consecuencias que se vivieron diez años antes en Rusia. Cuando la explosión sónica de un meteorito gigantesco. Dañó edificios. E hirió a más de mil personas cerca de la ciudad. ¿Por qué no estás aquí en la lista? Porque me salí sin querer. Dead Soulers. Porque tengo los dedos locos. Tienes que devolverme a invitar. Invítame. Invítame a tu lista de partidas. Perfecto. Ahora sí. Todo ha vuelto a su lugar. Por cierto. Es una lista muy larga. Deberías de poner una más corta. Estos son nueve eventos. Me cago en la puta. No tienes listas cortas de dos, de tres. No, pero la vamos a dejar mientras cenamos. A ver si entra gente. Vete a cenar. Ah, bueno. Pero entonces me voy a cenar yo también. Voy a... No sé si cortar aquí. No sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Corto y seguimos después? Estoy un poco cansado, la verdad. Estoy pensando en dejarlo. Ah, bueno. Es como quieras, joder. Sí, ya van dos horas cuarenta y siete. Vamos a hacer tres horas. Estoy un poco cansado. Tengo hambre. Así que nada. Voy a ir dejándolo por hoy. Deja y luego volvemos a unos pokers. Unos pokers. Poker stars. No, yo si lo dejo es fácil que no haga nada. Ya hasta mañana. Joder, unos pokers. Mira, que eso se anima un poker a la noche. ¡Betico! Un tiki. Un tiki que se une. Bueno, pues nada. Lo voy a dejar. Dark Galicia dice... YouTube Watch. Manda ahí un enlace. A ver qué es. Voy a ver ese enlace de Dark Galicia. A ver a dónde nos manda. Dark Galicia. Qué puta gente. Yo pensé que a las 11 iba a haber listo. A ver, a ver. Es una peli de Marvel. Legión se llama. De Marvel. Es un tráiler. Vemos a un señor que tiene problemas como psicológicos o algo así. Está yendo al psiquiatra. Y al psiquiatra le dices... Eres un mierda. Necesitas medicación, hijo de puta. Y ve cosas raras. Está loco. Es una serie de un loco. Legión, el loco. Es un superpoder. Es estar loco y tener alucinaciones. Sigue llorando. También alucina con que besa mujeres. Pero eso lo hago yo también. Pinchepol dice... Vuelve Dingenue y todo previsto para el frame 5.15. Ah, Legión. Pero joder, este personaje creo que es el hijo del profesor... No, el profesor no. Del este que es radioactivo. Que tiene magnetismos. ¿Cómo se llama, hombre? Magnetor. Magnetor. Este es el hijo de Magneto. Es el hijo... Ah, no, pues no. Dice, sí, es el hijo de Charles Javier. Vale, no es el hijo de Magneto. Es verdad. El hijo de Magneto es ese tío que corre rápido y muere. El mierda ese. Era el hijo de Magneto y de Charles Javier, que son dos malicas. Tío, nunca vi Los Vengadores, ¿sabías? La película, la primera película. Esa peli, tío. La vio todo el mundo, menos yo. Es el nuevo padrino. Legión es el hijo de Charles Javier. Y el otro, el corre rápido este, el Usain Bolt. El mierda ese, ese es el hijo de Magnetor. Que también tiene una hija que es la... Quicksilver es eso. Y la hija es la bruja Escarlata. No. Que en realidad la hija Escarlata es la hija esta de... ¿Te acuerdas de pares forzosos? Pues esa tía es la hija de Magneto. Era mentira, tío. Magneto les dejó ahí a la hija. Que tenía superpoderes y parecía que eran dos, pero en realidad era una. Era bruja. Es la hermana pequeña de esas. Quicksilver es el de Magneto. Ese, acertado, el corre rápido ese. No, dice Dargalicia. Teacher Paul dice... Volón de Ronnie, que coge el control de la mesa. Para poner el 8-7 sería este frame, si lo consigue cerrar. Es la hermana de la primera. Especto. Dark Galicia. La bruja Escarlata es la hija de Magneto. Ah, no. Hostia, vale, vale. Coño. ¿Y de quién coño es hija la bruja Escarlata? De nadie, ¿no? De una putilla. Pero no era la hermana de Quicksilver. No, es la madre. ¿Quién coño es la... De sus respectivos padres. ¡Ah! Es la hermana del pavo, pero es la hija de otro tipo. Vale, 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 vale. Joder, vaya culebrón. En esa peli, dice Dargalicia. Hostia, qué temazo este que me acaba de salir aquí sin querer. Vamos a quitarlo. Ya está. ¡Cállate! Michael Phil. ¿Y ahora qué? Ahora voy a ir cerrando. O algo así. Son hermanos o algo así. En esa peli son hermanos o algo así. Vale, vale. Pero no son los hijos... No son los hijos de Magneto en esa peli. No, es que no lo sé. No es un lío. Porque claro, como hay cómics que son de una forma, pelis que son de otra, y hay 80 universos alternativos. Y luego está Loki por ahí, que tiene un Loki mujer. ¿Sabes que hay un Loki mujer? Yo me enteré el otro día. Hay un Loki woman. Es como si tú vas a otra dimensión y te encuentras con tu yo, pero que es mujer en ese universo. ¿Te follarías a ti mismo? Porque la compatibilidad sería posible. Estaría buena, seguro. Estaría seguro que tenía súper tetas. Y súper graciosa. Y le encantaría follar, porque eres tú. Sí, claro. Sería la más puta del barrio. Yo siempre lo pensé, que si hubiera una versión femenina de mí, sería muy, muy, muy zorra. ¡Hostia! Pues resulta que sí es la hija. ¡Callao! ¡Coño! ¡Acerté, tío! ¡Acerté! Sabía que esa bruja era la hija de Magneto, tío. No sé por qué me daba. Que es la mala gente y se reproduce, tío. Magneto es malo y la bruja escarlata es mala. Así que ahí está. Ahí está. Estaba claro que eso era mala hierba. Teacher Paul dice Ronnie combinando con negra y directo a por el máximo 147. ¡Hostia, qué cabrón! Ronnie se ha puesto a fornicar a Din Junoi. Ahora que nos vamos. Menudo perro. Bueno, y ahora sí. Vamos a cerrar con esta revelación. ¿Qué opino de qué? Que no me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No considero a ese tío James Bond. Ese no es James Bond. A ver, James Bond no se despeina. James Bond no tiene sentimientos. James Bond Nunca, nunca, nunca pero nunca haría algo por una mujer ni por amor ni por nada de eso. O sea, eso no es James Bond. Eso llámale Bourne o llámale otra cosa pero James Bond es un psicópata, tío. James Bond no puede hacer esas cosas. Ese tío no es James Bond. Y bueno, mucho menos sacrificarse por no sé qué. por una tía o por... Eso es una puta mierda. Nada, nada. Basura. Basura. ¿Qué es la opinión sobre la película Espetre? Una puta mierda. La película de la semana Espetre. Pero, ojo, quiero hacer una matización. Seguramente es una puta mierda como película de James Bond. Pero seguro que igual es una buena película. O sea, que la película igual está bien. Pero que como película de James Bond es basura. Y ya está. O sea, que si llamáramos Hulandrón... Si se llamara Agente Smith funcionaría. Agente Ronnie funcionaría. Conmigo. La diría. Esta peli igual está bien. Pero se llama James Bond veo una peli de James Bond y mira a un tío haciendo todo lo contrario a lo que hace James Bond. No. Mal. Es como si iba a ser una peli de Darth Vader y el tío es bueno. Y pone florecitas en el campo. Y se pasa la vida salvando gente. ¡No! Darth Vader es un cabrón. Y punto, tío. Y si haces un Darth Vader bueno un mierda eres. Teacher Paul dice Ronnie cerca del 8 a 7. Es como si haces una película de Jeffrey Dahmer que el tío es un superhéroe. Pues no. Mal. Es un cabrón. Es que... Yo quiero volver al maniqueísmo, tío. Hay buenos y malos. Y las motivaciones de los malos dan igual porque son unos hijos de puta. Y punto. Y los buenos pues nada, son buenos. De hecho, yo creo más en la posibilidad de jugar con los protagonistas en los claroscuros que los villanos. Los villanos son villanos. Tienen que ser unos hijos de puta. Ser buena gente. A ver, pueden tener una historia. Darth Galicia dice el Joker es el perfecto. Sí, pero en esta película de Joker ya lo están como medio justificando. Es que es un cabrón pero es porque la vida lo ha tratado mal. Que no, hombre. El Joker es un cabrón porque es un cabrón. Y ya está. El Joker de Heath Ledger o como se escriba. Ese, ese. El Joker de Heath Ledger está bien. Es un cabrón. Es una mala persona. Y nos importa una puta mierda su profundidad. Sabemos que es muy malo y muy inteligente. ¿Por qué es tan malo y tan inteligente? Hombre, es interesante pero nos da un poco igual. Es malo y punto. No es ni malo. Solo quiere el caos. Me gusta, sí. Me gusta que solo quiera el caos. Eso, hostia. Ya está bien de buscar ahí motivaciones. Dale. Yo quiero hacer putadas. Quiero el caos. Quiero hacer cosas loquísimas. Como un perro. Cuando él dice Soy como un perro que sale a la carretera y se tira delante de los coches. Sí, sí. Tienes razón, Dargalicia. Me interesa más ese Joker que el Joker este. Que soy muy triste. Y la gente, la sociedad me trata mal. Quiero drogas para portarme bien pero no puedo comprármelas. Oh, Dios. Dios, stop, tiro. Te voy a pegar un tiro, presentador de televisión. Que no me haces ni puto caso. Te querías reír de mí, ¿eh? Pues toma. De hecho, esa peli cuando se empieza a poner bien, o sea, cuando el Joker empieza a ser un hijo de puta, van y la cortan, tío. O sea, es que me parece lo peor. Tú eres el Joker de la vida real. Yo sería el Joker si el Joker fuera un puto incompetente de mierda. Pero el Joker es cool, tío. O sea, no, 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 no se puede comparar al Joker conmigo. El Joker no es el Joker, tío. No es que sea Joker, no sea el Joker. Tío, el Joker haría mejores tiempos que yo en el Gran Turismo, seguro. Darga Diza dice Y tu baile del vídeo de Abel lo demuestra. Ese tocamiento de huevos bajando la escalera. Oye, ¿qué opinas sobre cuando me toco los huevos bajando las escaleras? ¿Te parece un buen toque de huevos? Así en plan Michael Jackson. ¿Qué opinas? ¿Hay estilo ahí o... Es una puta mierda de aficionado. Mucho flow. Mucho flow. Ojo que se adelanta de nuevo Ronnie O'Sullivan. 8-7. Después de conseguir una centena. Pero falla a propósito para parar. Quiere ir a cenar. Ronnie O'Sullivan tiene hambre. Y nosotros también. Y ahora sí ya me voy a despedir, amigos. Me voy. Mañana volveremos en este canal. Así que... No os lo perdáis. Mañana, por cierto, Liga de Streamers. Poco o nada conocidos. Y próximamente... Está a dos de ganar ya, dice Teacher Paul. Ronnie O'Sullivan. Tendría que conseguir 10 puntos para conseguir ganar. Un abrazo, amigos, dice Teacher Paul. Un abrazo, Teacher Paul. Un abrazo, Darga Alicia. Un abrazo. Curdos TV. Por cierto, no te olvides. El sábado. El sábado 9. No te olvides. No hagas planes. No hagas planes ni pollas. Hay que jugar. El próximo sábado. Sábado 9 de diciembre. ¿Es esta semana que entra? Sí. Que no será por haber avisado con tiempo, eh. Que reúna a hembras. Pues sí. Pues si quieres traer hembras, puedes traer hembras. Que mi casa está libre. No hay nadie. Podemos hacer una orgía. Mi mujer nunca se enterará. Ja, ja, ja. Ah, mierda. Es verdad que vamos a streamearlo. Olvida lo dicho. Darga Alicia. Una vez más. Ha dado en el clavo. Bueno, ahora sí me voy. Venga. Os veo. Hasta la mañana. No te olvides de eso, eh. El sábado. No me olvido, hostia. Eh, ¿qué tienes de póker? ¿Tienes fichas? No. No tengo nada. No tienes nada. ¿Baraja? Nada. Bueno, no pasa nada. Tráete algo para streamear. El móvil vale. 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 Pues nada. Eso. Recuerda. Curdos TV en directo la semana que viene. Impresionante. Tu punto de vista va a ser. Tu puta de vista. Tu punto de vista. Ahora sí me voy. Os veo. Os amo. Venga. Chao. Chao, cerdos.